Me encanta este tono de colorete. Oh, alguien me está llamando. Será mejor que atienda. ¿Hola? Oh, hola. ¿En serio? No puedo creerlo. Pop, pop, pop. Papá, oh, mamá está hablando por teléfono. Quisiera hacer eso. Ja, no me digas. Tenías que estar allí. Ok, hablamos más tarde. Oh, eh, hasta luego. Soy toda una adulta, pero necesito un teléfono de verdad. No debería, pero no me puedo resistir. El crimen perfecto. Ahí está mi preciosa niña. Me atraparon. Retirada, retirada. No me voy a rendir. Debo ser silenciosa. Oh, necesitas un poco de polvo, Annie. Cosquillas, cosquillas. Oh, muy lindo, mamá. Ok, ahora sí. Oh, me estás dando un abrazo. Qué dulce. Necesitaba esto. Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo. Esto se está volviendo ridículo. Mamá tiene que prepararse. Nunca tendré ese teléfono. Se ve bien, pero será mejor que tome mis guantes. La distracción perfecta. Tengo que ser rápida. Deberíamos salir a comer. Aquí están. Se sienten tan suaves. A mí me parece bien. Ups. ¿Annie? ¡No! Te salvaré. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Estoy tan decepcionada, Annie. Lo siento, mamá. No puedes jugar con mi teléfono. Espera. Quizá no tengas que hacerlo. Tengo una gran idea. Esta caja es justo lo que necesito. Es hora de ponerme manos a la obra. Voy a empezar con un pequeño cuadrado de cartón. Haré un boceto rápido. Será el contorno de un teléfono. Me siento tan artística. Ahora añadiré algunos detalles. Estas serán las teclas. Por ahora voy bien. Luego dibujaré la pantalla. A continuación haré lo mismo por aquí. Este será el otro lado del teléfono. Me alegro de tener una mano firme. Ahora tengo que cortarlo. Eso fue fácil. Le daré la vuelta a estas dos piezas. Necesitaré mi pistola de pegamento para la siguiente parte. Aplicaré pegamento alrededor del borde. No necesito mucho. Ahora tengo un trozo de cartón ondulado. Pegaré esto. Este será el costado del teléfono. Lo envolveré todo alrededor así. El otro trozo de cartón puede ir encima. Haré lo mismo con las demás secciones. Empieza a tomar forma. Tengo que unirlos. Tengo un pequeño soporte metálico. Esto hará el trabajo. Lo pegaré en el interior del cartón. Ayudará a cerrarlo. Como un teléfono de verdad. Ahora tengo que colorearlo. Para eso usaré un lápiz corrector. Luego rodearé el borde con un marcador rosa. Le daré la vuelta y haré lo mismo en el lado opuesto. Pero eso no es todo. Le pegaré a este lindo gatito. Hice un agujero donde estará la pantalla. Insertaré una foto dentro. Creo que ya está. Ya quiero mostrárselo a Annie. Mira lo que tengo. O intentémoslo de nuevo. Hola, ¿quieres hablar con Annie? ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Es para ti. ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! Tengo que hacer una llamada importante. Será mejor que respondan. ¿Hola, Annie? No vas a creer el día que tuve. Te vas a reír. Cuéntamelo todo. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Esta funda de teléfono está bien, supongo. Pero sé cómo hacer que se vea mejor. Necesito mi pistola de pegamento. Dibujaré un corazón con el pegamento y luego lo relleno. No quiero que se fije el pegamento. Ahora espolvorearé brillantina. Haré esto con brillo de diferentes colores en toda la funda. ¡Me encanta! ¡Es perfecta! Hola, ¿cómo estás? ¡Guau, Gadi! ¡Mira esa funda de teléfono! Oye, ¿de dónde la sacaste? Es impresionante. ¿Ah? Oh, ¿estás hablando de mi funda? Fue muy fácil. Todo gracias a esto. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Vaya, eres tan talentosa. ¿Puedes hacer una para mí? ¡Fue el episodio más gracioso! Me pregunto a dónde irán. ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh, mira! ¡Una fiesta Pop It! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Tu Pop It es tan bonito? Yo también tengo el mío. ¡Vamos! ¡Oh! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces. ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. ¡Oye! Creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular Pop It. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del Pop It. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡Genial! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió todo listo! ¡Fueres un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¿No leíste el letrero? ¡No se permite comida ni bebida! ¡Vamos a largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! Nunca había visto una funda de celular Pop It. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Guau! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a romper el récord! Oye, ¿quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! ¡La funda Pop It se sale fácilmente! ¡Es como una barra de chocolate casera! ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! Muy bien. La vajilla está perfecta. Lista para almorzar. ¡Oye! ¿Te molesta si me siento aquí? Haz lo que quieras. ¡Adoro tanto las papas fritas! ¡Son mis favoritas! ¡Ridículo! Debo tomar varias fotos para mi Insta. ¡Guau! ¡Qué ingenioso! Yo también debería hacerlo. ¡Oh, cierto! Tengo un celular viejo. Supongo que comeré mi comida en lugar de fotografiarla. Necesito tomar este ángulo. No puedo hacerlo. No hay caso. Oye, ¿crees que puedas ayudarme? ¿Yo? ¡Claro! Me alegra poder ayudar. Déjame tomar tu celular. No quiero engrasar tu pantalla. ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No! ¡Lo atrapé! ¡Cielo se estuvo cerca! ¡Tío! Ni siquiera se dio cuenta. ¡Hm! Hay una araña ahí. Creo que tengo una idea. Necesitaré un celular, un bolígrafo 3D y un marcador normal. Comenzaré haciendo círculos alrededor del marcador con el bolígrafo. Luego le quitaré los aros. ¡Genial! Volvamos a tomar el bolígrafo. Dibujaré una línea en esta esquina. Y ahora varias más como una telaraña. Todo esto mientras mantengo los aros en posición vertical. ¡Excelente! Ahora unas líneas extra de decoración. Esta telaraña quedará preciosa. ¡Listo! Las arañas son asombrosas y yo también. Bien, hagamos lo mismo en los bordes. Ahora un poco de brillantina. Nunca puedes equivocarte con unos brillos extra. ¡Listo! Los aros funcionan como un anillo. Ya no tendré que preocuparme. El celular no se caerá. ¡Uh! Estas fotos son geniales. De acuerdo. Ya puedes darme mi celular. ¿Qué hiciste? ¡Oh! Creo que me gusta. Gracias. Me agradas. ¡De nada! Este almuerzo resultó ser muy divertido. Deja un me gusta y suscríbete para más videos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! Son para ti. Eres la mejor. Me pregunto qué es. Aquí tienes. Espero que te guste. ¡Wow! Me están mimando. ¡Qué bueno que tengo amigas como ustedes! ¿Es en serio? ¡Wow! ¿Qué? ¿Es el cumpleaños de Stacy? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Emily! ¡Gracias de nuevo! ¡Se me olvidó! ¿Qué voy a hacer? Tal vez haya algo en mi bolso que pueda darle a Stacy. Tal vez le gustaría un pollo de goma. Pensándolo bien, tal vez no. ¿Qué más tengo? ¿Taca falsa? Siempre hace sonreír. ¡No! ¡No puedo darle eso! ¿Un nuevo iPhone? ¡Genial! ¡Es lo peor! ¡Se va a enojar! Podría comprarle algo después de clases. Espero que no le importe. ¡Estas flores huelen bien! ¡Ya sé! ¡Una tarjeta! Digo, la intención es lo que cuentan, ¿no? ¡Se ve horrible! ¡Vamos, piensa en algo! Un minuto. ¡Creo que lo tengo! ¡Sé quedarle para su cumpleaños! ¡Hora de trabajar! Divoco puntos en la portada de mi cuaderno. Será un patrón aleatorio. Hago lo mismo con diferentes colores. Y voy a continuar hasta haber llenado la página. ¡Se ve genial! Creo que es suficiente. Cubro el cuaderno con cinta transparente. Debe quedar prolijo. Y corto el exceso de cinta. La última parte. Aplico pintura negra en la cinta. Esta esponja hará que la aplicación sea uniforme. No quiero que falte en ningún lugar. Debo que la pintura se seque ahora. Uso un pincho de madera para tallar un mensaje en la pintura. El pincho la raspará. Y revelará los colores que hay debajo. Es un efecto genial. ¡Terminado! ¡Ah, Stacy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Emily! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Ven aquí, mejor amiga! ¿Entonces, quién es Pastel? ¡Fue una gran película! ¡Deberías verla! ¡Oh, Emily! ¡Toma asiento! ¡Hola, chicos! ¡Te ves genial! ¡Gracias, Jake! ¡Qué amable! ¿Puedo hacerlo? ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Mi lápiz está roto! ¡Qué frustrante! ¡Ah! ¡Típico! ¿Por qué siempre me pasa esto? Espero tener un sacapuntas. ¡Vamos! ¡Tengo lo demás en mi estuche! ¡Ah! ¡Lo dejé en casa! ¿Oye, Stacy, ¿tienes sacapuntas? ¡No lo sé! ¡Déjame ver! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡No, no tengo! ¡Lo siento! Ah, ok, eso fue raro. ¿Qué le pasa? ¡Es mi hora de brillar! Le daré a Emily mis sacapuntas. O podría usar el anillo que le compré. Voy a intentarlo. Quito la gema. Aplico un poco de pegamento sobre el anillo. ¡Eso basta! Presiono el sacapuntas encima. Devuelvo el anillo a su caja. ¡Se ve increíble! Oye, Emily, esto es para ti. ¿En serio? ¡Guau, eres tan dulce! ¡No puedo creer que hicieras esto por mí! ¡Jake, es lo que deseaba! ¡Guau! Tú lo vales. Me alegra que te guste. Ya quiero ponérmelo. Es el tamaño ideal. Y es tan práctico. Pero es tan considerado, Jake. Y mi lápiz ya está afilado. No volveré a perder mis sacapuntas. Y todo es gracias a ti, Jake. Gracias, guapo. ¡Esa debería haber sido yo! Ojalá Jake me hubiera dado un anillo. Nunca tendría un chico lindo. Salimos después. Voy a vomitar. Repasamos todo, así que no deberían reprobar. No reprobar, lo tengo. Qué aburrido. Apenas mantengo los ojos abiertos. Emily, qué asco. Hora de la prueba. Respondan estas preguntas. ¡Una prueba! ¡Yay! ¿Sus preguntas? ¡Esto es emocionante! ¡Ya quiero comenzar! ¡Oh, lo siento! ¡Amo las pruebas! ¿Aquí tienes? Vaya, gracias. Esto podría ser duro. ¡Ay, por Dios! ¡Me asusté tanto! Perdón, terminaré mis uñas luego. Pueden continuar. ¡Genial! No hay manera de que pueda escribir con esto. Oye, Stacy, ¿tienes un lápiz? Por favor, me hace falta uno. Um, solo tengo este. Lo siento. Um, ok. Alto, tengo una idea. ¿Me prestarías tu lápiz? Ok, pero me lo devuelves. Sé lo que debo hacer con esto. ¡Soy una genio! Pondré el lápiz sobre una hoja de papel. Luego la enrollaré. Cuido que el papel esté bien apretado. Antes de llegar al final, paso una barra de pegamento. Luego sigo enrollando. Me aseguro que esté pegado y quito el lápiz del papel. Ahora inserto un popote en el tubo de papel. Pondré pegamento a un extremo del tubo. Luego pongo un lápiz del otro extremo. ¡Es un lápiz casero! ¿Eso bastará? ¡Gracias, Stacy! ¡Claro! ¿Qué acabo de ver? ¡Funciona! ¡Qué bueno que pensé en algo así! ¡Esto va bien! ¡Oh, es Matthew! ¡Hola! ¡Llegas tarde! ¿Sentado? Perdón, me toma un tiempo lograr que mi cabello se vea genial. ¡Es tan guapo! Esta máquina de viento es lo mejor que pude haberme comprado. ¡Guau, míralo! ¡Me veo tan genial! ¡Sí, es cierto! ¡Creo que mi corazón dio un vuelco! ¡Oh, mi lápiz! ¡Ups! Espero que no me vieran. ¡Puedes hacerlo! ¡Esto es tan estresante! ¡Espero que esto sea correcto! ¡Hice lo mejor que pude! ¿Cómo me fue? ¿A quién estoy engañando? ¡Está mal, no? No sé por qué me molesto. Es muy difícil. Miren y aprendan, nerd. Solo tienen que hacer esto. ¡Tarán! ¡Lo sé! ¡Soy una genio! ¡No puedo creerlo! ¡Libertad! ¿Viste la cara de la maestra? No puedo creer que Kevin haya puesto un cofín de guapi en su silla. ¿Te gusta Kevin? ¡Na, na, na! ¡Oye, deja de tirarme del pelo! ¡Basta! Tengo que mostrarte algo. Este es mi nuevo amigo. ¡Oh, es tan tierno! ¡Pero mira esto! ¿Ah? ¿Qué pasó con el peluche? ¡Oh, no! Mis bolígrafos se han filtrado. Esto no es bueno. Mamá se va a enojar. ¡Dame eso! Estoy muy decepcionada. Eso es todo. ¡Sal de aquí! ¡Haz avergonzado a tu familia! ¿A dónde voy a ir? Bueno, esta es mi vida ahora. Soy una nómada. Solo somos yo y el camino. Y un oso gigante. Tal vez quiera un abrazo. Tal vez no. ¡Ah! ¡Ah! No puedo dejar que eso suceda. No quiero que me coma un oso. Creo que tengo una idea. Pondré pegamento en el tubo de las papitas. Quiero hacer un armazón. Daré toda la vuelta y dejaré un pequeño espacio. A continuación, colocaré un cierre sobre él. Es tu nuevo estuche de lápices. ¿Esto es para mí? ¡Es genial! ¡Wow! No puedo esperar para usarlo. ¿Dónde están mis lápices? Entran perfectamente. ¡Eres la mejor, Mickey! Lo soy, ¿verdad? Y modesta también. Presten atención, clase. Es el día de la prueba. Y la he hecho extra difícil. Muy bien. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál es la solución alcalina? ¿Esta o esa? Yo sé. Es la azul. ¿Qué opinas tú, Stacy? ¿Estás de acuerdo? No estoy segura. Hemos repasado esto. Deberías saberlo. Mira este desorden. Realmente tiene que... Ah. Ah. Ok. Probemos algo diferente. ¿Quién es este? Yo lo sé. Otra vez. Es un chico que tiene cabello gracioso. Bueno, técnicamente tienes razón. Ella es buena. ¿Qué es esto? No lo sé. Yo sé. Es un vaso de precipitado. Estás en racha, Mickey. Gracias. ¿Quién puede resolver esto? Es difícil. Increíble. Está tan sucio. Recuerden usar. Esperen. ¿Vieron eso? ¿Verdad? Como sea. Tienen cuatro opciones. Oh. Esto es tan difícil. No para mí. ¿Cómo es que sabe todas las respuestas? Quiero decir, no puede ser tan inteligente. Estoy impresionada, Mickey. Tiene que estar haciendo trampa. ¿Puedo ayudarte? Alguien ha garabateado en toda la pizarra. La dejaré como nueva. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! Suelta el trapo. Lo digo en serio, señora. Oh. Es mi oportunidad. Solo necesito un poco de ayuda extra. Amo la tecnología. ¿Dónde estaba Stacy? ¿Te estás copiando? Yo, claro que no. Ok. Psst. Stacy, pásame el teléfono. Rápido. Antes de que la maestra vea. Gracias. Aquí está la siguiente pregunta. Sé cómo ayudar. Shh. Pondré pegamento solo en el borde de la funda. Voy a poner otra línea de pegamento al lado. Luego le pegaré un lápiz. Haré esto por toda la funda del teléfono. Quiero que quede oculto. Esta es la respuesta a todos tus problemas. Ok. ¿Quién cree que puede responder a esto? Mickey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? Solo son mis lápices. Ok. Bueno. Toma esto. ¡Guau! Gracias. Lo pondré aquí mismo. Tendré todas las respuestas al alcance de mi mano. Vamos. No tengo todo el día. ¿Cuál es? Esto es increíble. Lo tengo. Es ese. Muy bien. Gracias, Mickey. ¿Qué está pasando allá? Soy un desastre. Oh, bien. Hola. No tan rápido. ¿Algo que quieras decirme? ¡Ajá! Ahí está. No se permiten teléfonos, ¿recuerdas? Bien. Gracias. Toma, para que te arregles ese cabello. ¡Qué grosera! A no ser que... ¡Por supuesto! ¡Vuelvo enseguida! ¿Quieres esconder tu teléfono? Usa plastilina. Pon una bola en el costado del cepillo. Sigue dando la vuelta al borde. El punto es cubrir el borde del teléfono. Ahora aparece la parte de atrás del cepillo. ¡Este mango es agradable! ¡Soy guapa y una genio! Mucho mejor, ¿verdad? ¿Ya puedo? ¡Oh! ¡Este espejo es tan realista! ¿Cómo me perdí de esto? Puedes quedártelo. Bien. Ahora, entra. ¡Lo logré! ¡Oh, no! ¡Están buscando teléfonos de nuevo! Debo pensar en algo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¡Este chico no ayuda! ¡Es como otro mundo aquí! ¿Oh, sí? ¡Lo tengo! ¡Aquí voy! ¿Chris? ¿Me hablaste? ¿Me lo prestas? ¡De ninguna manera! ¡Oh, por favor! ¡Oh, pero te costará! ¡Asqueroso! ¡Pero bueno! ¡Eres tan linda! ¡Ah! ¡Toma! ¡Besa esto! ¡Mmm! ¡Tan suave! ¡Eso fue increíble! ¡La pecera es toda tuya! ¡Que empiece el juego! Menos mal que no tenía hambre en el almuerzo. Asegúrate de que esté bien y ajustado. Las rocas se lo cubren totalmente, ¿ves? Ahora para el gran final. ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh, me encantan los peces! ¡Puedes entrar, Annie! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡Oh, me encantan los peces! ¡Disculpa, pequeño! ¡Agradable y seco! ¡Amo el buen plástico! ¡No te vi! ¿Mi música? Eh, no sé si te gustará. ¡Aquí viene el beat! ¡Es hora de poner esto en pausa! ¿Eso es un pájaro? ¡Nos vemos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero sé qué hacer! ¡Veamos! Definitivamente esto no. ¡Bingo! ¡Justo lo que quería! ¿Ves este dispensador de cinta? Saca la cinta y reemplázala con los audífonos. ¡Perfecto! ¡Espera! ¡Es hora de escanear! ¡Nada se le pasa a esto! ¡Oh, rayos! ¡Nada aún! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Te atrapé con las manos en la masa! ¿Esto? ¡Es cinta! ¿Cómo es posible? ¡Entra! ¡Ese truco funciona como magia! ¡Y también es un poco útil! ¡Justo a tiempo para el solo de guitarra! ¡Uf! ¡Eso es un gran grano! ¡Hola, Elsa! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Eso fue tan asqueroso! ¡Vaya bienvenida a casa! ¿Sabes que no debes exprimirte los granos? ¡Era tan jugoso y grande! ¡Tienes que parar! ¡Por suerte para ti tengo justo lo que necesitas! ¿Dónde está? ¡Oh, esto es lo que busco! ¡Mira! ¡Esto satisfará todas tus necesidades de reventar espinillas! ¡Uh! ¡Emocionante! ¡Gracias, Nora! ¡Supongo que vale la pena intentarlo! ¡Empezaré con este! ¡Wow! ¡Eso fue una erección! ¡Se siente tan bien! ¡Ya no hay granos! ¡Tengo que encontrar algo más para reventar! ¿Debería? ¿Podría? ¡Esta es mi oportunidad! ¡Necesito ver qué otras cosas tienen hora! ¡Vaya! ¡Mira todo esto! ¡Esto parece una juguetería! ¡Oh, es glorioso! ¡Y es mío! ¡Las cosas se van a poner feas y asquerosas! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo bueno! ¡Más, más! ¡Quiero más! ¡No puedo parar! ¡Es la última! ¡Terminé con este! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Es... ¡Es enorme! ¡No puedo resistirlo! ¡Necesitaré protección! ¡Estoy lista! ¡Mira! ¡Toda esa mugre pegajosa a punto de estallar! ¡No te atrevas! ¿Qué? ¡Es una ninja! Sabía que lo harías. Pondré plástico de burbujas sobre un trozo de cartón. Llenaré una jeringuilla de pintura. Voy a inyectar esto en la burbuja. Lo llenaré hasta el final. Luego haré lo mismo con el resto de las burbujas. Usaré pintura de diferentes colores. Hace que parezca divertido. Con eso debería bastar. Ahora puedo dárselo a Elsa. Toma, revienta todo lo que quieras. ¡Guau! ¡Esto es impresionante! Es como si todos mis cumpleaños hubieran llegado a la vez. Vaya, esto es justo lo que necesito. Es tan pegajoso y desordenado. ¡Me encanta! Podría hacer esto todo el día. Empiezo a pensar que podría tener un problema. No puedo parar. Necesito reventarlos todos. Es tan relajante. ¡Ah! Estoy en un estado de zen en este momento. Solo queda uno. ¡Guau! ¡Qué bueno que me puse guantes! Me hubiese tocado lavarme las manos por semanas. ¡Gracias, Nora! Creo que Brian estaba coqueteando conmigo, ¿ah? ¡Bien! Vamos a comprobarlo. No estoy segura. ¿Y los extraterrestres? ¡Vamos! ¡Bien! Pero sí veo un alienígena. ¡Guau! ¿Qué llevamos puesto? ¡Atrás! Ok, eso fue raro. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Mira todas estas cosas! ¡Vaya! ¡Sí que este es el futuro, ¿eh? Es mucho más brillante de lo que imaginaba. ¿Qué crees que hace esto? ¡No puede ser! ¡Eso es genial! ¿Qué debemos elegir? No, ¿qué más hay? No, este no me gusta. Espera. ¡Mira! ¡Es un robot! ¡Tenemos que elegirlo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Tengo un mal presentimiento. ¡Ay! ¿Hay algo detrás de nosotras? ¿Es el robot? ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Esto es increíble! Oye, toma ese marcador. ¿Ah? ¡Ah, claro! ¡Buena idea! Trazaré una línea en el papel. Asegúrate de que está recta. No queremos complicar las cosas. Vamos a probarlo. Ok, pequeño robot. Es tu hora de brillar. ¡Guau! ¡Es asombroso! Ah, ¿por qué está dando vueltas en círculos? Solo tenemos que ponerlo en la línea. Vaya, ¿no es asombrosa la tecnología? ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Así es. Así es como se revelan las máquinas. Relájate. No es para tanto. Pero necesito algunas cosas. ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Empecemos. Cortaré el cartón de jugo en diagonal. Así. Ahora recortaré azul del papel. ¡Oh, se ve tan lindo! Necesitaré un clip para la siguiente parte. Debo doblar y dar forma al clip. Tiene que verse así. Colocaré el clip en la pierna de Blue. Ahora necesito la mitad del cartón. Le hice agujeros a ambos lados. Deslizaré el clip por los agujeros. Ahora lo hago girar y azul corre. Esto está muy bien. Oye Elsa, mira esto. ¿Qué? ¿Qué es? Solo mira. ¡Míralo! Esto me da una idea. Lo colocaré en el frasco. Espero que esto funcione. Lo hice. La alarma se detuvo. Ahora salgamos de aquí. Por fin estamos a salvo. ¡Qué emoción! Pero vamos a permanecer en esta línea de tiempo a partir de ahora. Llegó el momento. Por fin ha llegado el día. No estoy preparada. Hay tanto que aprender. Nada de esto tiene sentido. Quiero decir, míralo. Estoy tan estresada. Ni siquiera puedo concentrarme. Espera un segundo. Tengo una idea. Solo necesito mi caja súper secreta. Todo lo que necesito está aquí. Echemos un vistazo. Necesitaré esta bomba. Y me gusta el aspecto de esta bola verde. La colocaré en la boquilla de la bomba. Ahora debo inflarla. ¡Oh! Está creciendo. Es como un globo. Con eso debería bastar. Voy a poner la tapa. Necesito decorarlo. Le pondré orejas y boca. Y las piernas. Por último le pegaré el pelo. Esto me ayudará a relajarme. ¿Qué es eso? ¡Dame! No, es mío. Entrégalo. No, consigue el tuyo. Así que es así, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oh! Eres tan molesta. ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué hice? Lo siento. Por favor, tómatelo con calma. Espera. Esta cinta podría ser útil. Creo que sé cómo arreglar esto. Ahora vuelvo. Necesitaré una tira de cinta adhesiva. Este es el tamaño correcto. Luego necesitaré un popote metálico. Envolveré la cinta alrededor del extremo. Tendré que sellarlo. No quiero espacio. Ahora voy a buscar mi secador de pelo. Calentaré la cinta. Luego soplaré por el popote. Quiero crear una burbuja así. Ahora le pegaré algunas piezas de plástico. Necesito añadir una cara. Le puse ojos y ahora una nariz y una boca. Por último dibujaré bigotes. Creo que está listo. Hice esto para ti. Son tan blanditos. Se ven bien. Gracias, Elsa. Eres muy amable. Vamos, tenemos que estudiar. Sabes, ahora no me siento tan preocupada. Creo que todo está listo. Quiero que esta sea la mejor fiesta de cumpleaños de la historia. Nora, lo lograste. Me alegro mucho de verte. Tápate los ojos. Me encantan las sorpresas. Puedes abrirlos. Me pregunto qué será. Guau, es una bola de nieve. Es tan bonita. ¿A dónde fue? Eso no debería haber pasado. Guau, este es el peor cumpleaños de la historia. No pasa nada, podemos arreglarlo. Solo necesito pensar rápido. Recogeré las lágrimas de Elsa en este frasco. Eso es todo, que sigan llegando. Guau, esas son muchas lágrimas, pero definitivamente puedo usarlas. Toma, sujeta esto. Guau, tengo trabajo que hacer. Primero necesitaré pegamento. Añadiré unas gotas. Creo que es suficiente. ¿Y ahora qué? Ah, sí, purpurina. La verteré justo ahí. Tenemos que tener algo de chispa. Las estrellas son bonitas, pero necesitamos más. Por suerte, tengo mucha purpurina. Perfecto, ahora lo mezclaré. Guau, se ve tan mágico. Ahora debo poner la tapa. No quiero derrames. Ahora debo sacudirlo. Guau, podría mirar esto para siempre. Es tan hipnótico. Cuando dejo de agitarlo, el brillo y las estrellas se arremolinan. Es tan bonito. Quiero enseñárselo a Elsa. ¿Por qué pasó esto? Ah, cambia ese seño fruncido. Déjame en paz. Mira lo que tengo. Guau, es como la bola de nieve. Guau, realmente eres una llorona. Necesito vaciar esto. Al menos sirve para regar las plantas. Este es el mejor regalo de todos. Mi cumpleaños no está arruinado. Gracias, Nora. Eres la mejor amiga del mundo. Guau, no puedo esperar a la fiesta espacial. Va a ser de otro mundo. Ey, pasen. Me encanta el disfraz, Elsa. Gracias, lo hice yo misma. Ah, ¿qué esperas? Entra. ¡Uhú! Hola. Quieta. ¿Qué es esto? Sabes que es una fiesta de disfraces, ¿verdad? Sí. ¿Y qué llevas puesto? Dame un segundo. Lo tengo. Es una ranita. Claro. ¿Y por qué me enseñas esto? Guau, burbujas. Lo sé, es genial, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las burbujas. Simplemente aportan alegría y felicidad. Quiero reventarlas todas. Puedes entrar. Me encanta mi trabajo. Elsa, ya estás aquí. No me lo perdería. Ey, Nora, ven aquí. Nora, vamos de fiesta. Ey, mira lo que tengo. Vaya, cuántas burbujas. Hay para todos. Este pequeñín no hace más que crear buenas vibraciones. Oh, oh, eso no se ve bien. ¿Qué ocurre? Ah, voy a pasar el rato por allí. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? Espera, tengo una gran idea. Quédate ahí. Necesitaré estos popotes. Estoy a punto de volarte la cabeza. Aunque necesitaré mi cinta del pelo. Lo envolveré alrededor de los popotes. Eso se ve bastante seguro. Necesitaré este caramelo. Es un trabajo que da mucha hambre. Bien, tómalo. Tengo otras cosas que hacer. Verteré soda en el plato. No necesito mucha. ¡Perfecto! Ahora puedo mojar los popotes en el refresco. Los moveré para que estén recubiertos. ¿Lista para ver algo genial? ¡Wow! Hiciste burbujas. ¡Continúa! ¡Uhú! ¡Esto es asombroso! ¡Alto! Estoy agotada. Ok, aquí vamos. No te detengas, Elsa. Te ofrezco este perrito pop-it. Mira esto. No, quiero más. ¿Qué tal una sandía pretugable? ¡Uh! Trato hecho. Mira lo que tengo. Un iPhone. ¡Wow! Te daré una paleta gigante. Es un trato justo, ¿cierto? Necesitaré mucho más que eso. ¿Sigue así? Uf. No es fácil negociar contigo. Quiero más. ¿Es una broma? Es todo lo que tengo. Esto será muy vergonzoso. ¿Feliz? ¡Acepto! ¡Por fin! Dame mi palileta. ¡Trampusa! ¡Uh! Me pregunto qué hay dentro. ¿Puedo abrirlo, por favor? ¡Ah! ¡Wow! ¡Es un teléfono! ¡No esperaba eso! ¡Es mío! ¡Uh! ¡Me gusta este juego! ¡Qué divertido! Oye, no es justo. Debe haber algo más aquí. ¡Oh! ¡Qué decepción! Mejor suerte para la próxima. No puedo agarrarlo correctamente. ¿Qué es esto? ¡Puedes irte! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bonito! Es tan apretujable. Tal vez pueda apretar esto. ¡Oh! Se sintió bien. Es un poco asqueroso, pero me gusta. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estaba ganando! ¡No! ¡Ah! ¡Me estás asustando! ¡Oh! ¡Tonto hueco! ¡Quiero romper algo! ¡Toma esto! ¡Ya verán! ¡Detente! ¡Oh! ¡Prueba con esto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Mmm! ¡Es perfecto! Es suave y agradable. ¿Sabes qué? ¡Me gusta! ¡Mi ira se desvanece! ¡Oh! ¡Podría hacer esto todo el día! ¡Me encanta! ¡Apriétalo! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Pero no lo apuntes hacia mí! ¡Wow! ¡Justo en la cara! ¡Ups! ¡Fue un accidente! ¡Pero fue impresionante, ¿cierto? ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Oh! ¿Qué tenemos otra vez? ¡Abrámoslo juntas! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Guisantes? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Veámoslo de cerca! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es un juguete! ¡Ja! ¡Asombroso! ¡Los guisantes asoman! ¡Mira a Ashley! Creo que no me dieron un juguete. ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Un momento! ¡Bonjour! ¿Esto es suyo? ¡Dámelo! ¡Oiga! ¡No tan rápido! ¡Espere! ¡Mira lo que hiciste! ¡Lo siento! ¡Disfruté los guisantes! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Mmm! Tal vez pueda usar estas cuentas. ¿Pero para qué? ¡Hola, guisantitos! ¡Mmm! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! Necesito las cuentas y bandas elásticas. Pasaré una banda por el agujero. De esta manera. Hora de decorarlas. Dibujaré una carita sonriente. ¡Aww! ¡Se ve tan feliz! Corté un cartón para darle forma de vaina. Ahora pegaré las bandas al cartón. ¡Quiero cubrir los extremos! Debe estar asegurado. Cuando se seque, podré cerrar la vaina. ¡Probémoslo! ¡Se ve genial! ¿Quién necesito un juguete caro. ¡Esto es igual de bueno! ¡Mira esto! ¡Wow! ¿Puedo probarlo? Te lo cambio. Ah, está bien. ¿Por qué no? ¡Gracias! Aquí tienes. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Eres muy ingeniosa! Estoy aburrida. ¡Wow! ¡No esperaba eso! ¡Fue asombroso! Echemos un vistazo. ¡Oh, vamos! ¿Papel higiénico? ¿Qué? Supongo que puedo guardarlo para después. O usarlo como telescopio. ¿Papel higiénico? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿puedes verme? ¡Ja, ja! Oye, no es tan gracioso. ¿Y tú qué tienes? ¡Oh, sí! Casi lo olvido. Espero que sea algo bueno. Ah, ¿qué es eso? ¿Es un cacahuate? Esperaba algo más emocionante. ¿Qué esperan que haga con esto? ¡Oh! ¡Un momento! ¡Otro cacahuate! ¡Mmm! ¡Qué intriga! ¡Hay un rastro! Supongo que solo somos yo y mi papel. ¿Qué voy a hacer? Esto no está tan mal. ¡Oh! ¿Un cacahuate? ¿Qué hace en mis cereales? ¡Ajá! ¡Otra pista! ¡Con permiso! Ashley, no deberías estar aquí. ¡Uh! El final del rastro. Me llevaré esto. ¿Se supone que esto es divertido? ¿Qué estás haciendo? Esto apesta. Lo sé. Oye, mira lo que tengo. ¿Un tronco en miniatura? No entiendo. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Viste eso? ¡Qué envidia! Yo solo tengo este tubo de cartón. ¡Esperen! ¡Ya sé qué hacer! Tengo un poco de cartulina. Enrollaré el tubo en ella. Y pegaré los extremos. Ahora dibujaré algunos patrones. Quiero que parezca un tronco. Se ve bien. Ahora meteré este globo en el tubo. Pasaré la punta por el otro lado. Y entra a la perfección. Después pegaré unos brazos de papel en el globo. De esta manera. Dibujaré la cara en él. No quiero reventarlo. Llegó la hora de apretarlo. Es tal como lo imaginaba. ¡Miren! ¡Asoma la cabeza! ¿Qué opinas, Ashley? ¡Me encanta! Son nuestros amiguitos tímidos. ¡Ah, son adorables! Pensé que eras buena en esto. ¡Vaya! Nunca me aburriré de eso. ¿Puedo abrirlo? ¡Claro! ¡Globos! Muchos, muchos globos. Podrían haberlos inflado. ¡Abre el tuyo! Muy bien. Adoro las sorpresas. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Qué es? Viene con un auto de juguete. ¿Pero qué hace? Es mejor que un globo. Tendré que inflarlos. Podría llevarme un rato. Intentémoslo otra vez. ¿Qué les sucede? La tercera es la vencida. ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Debo seguir así! ¡No! ¡No! Me harté de los globos. Quédatelos. Siento que me falta algo. ¡Oh! Los globos de Gaby. Esperen. Me pregunto si... ¡Ya sé qué hacer! Conectaré el auto al cerdito. Y pondré el globo en su boquilla. Creo que está listo. Ahora a inflar. ¡Funciona! Presionaré el botón. ¡El auto se mueve! ¡Mírenlo! ¡Guau! Increíble. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Qué ingenioso! ¡Mmm! Eso me da una idea. ¡Hora de trabajar! Debo hacer agujeros en esta lámina. Inflé un globo rosa. Y lo pasaré por un agujero. Haré lo mismo con globos de otros colores. Quiero que combinen con los colores de las filas. Ya llené los agujeros. ¡Guau! ¡Es como un puppet gigante! Solo debo presionar los globos. Se siente muy bien. ¡Mira lo que hice, Ashley! ¿Ah? ¡Guau! Se ve divertido. ¿Lo ves? Los globos no están tan mal. Gracias por limpiar, señor Broccoli. ¿Qué? Oh, un sueño. Hmm. Me pregunto qué hora es. A ver mi teléfono. ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Ah! ¡Golpe fuerte! ¡No, no! ¡Está roto! ¡Dios! ¡Es lo peor! ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Cierto! ¡Mi teléfono! Oye, caí por aquí. ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Era otra pesadilla! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Ah! ¡Mi teléfono está bien y no en el piso! ¡Pero tengo miedo! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡Ya sé! ¡Mi lápiz 3D podría ayudar! Uso tinta morada y pinto la carcasa del teléfono. Hago un zigzag arriba. Luego cruzo. Y ahora repetir. Lleno el espacio con mucha tinta 3D. Bien. Hecho eso, sigue en los lados. Tiene que estar muy bien cubierto. ¡Cubrí la carcasa del teléfono! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Descuida! ¡No me rompí! ¡Ay, Dios! Estaba preocupado. Pero mi funda sirvió. Volveré a dormir. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira lo que tengo! ¡No puede ser! ¿Cuándo lo compraste? ¡Esta mañana! ¡Es púrpura y todo! ¡Guau! ¡Qué celos! Quisiera tener un celular bonito. ¡Esperen! ¡No necesito un celular nuevo! ¡Tengo una funda bonita! De hecho, son fundas. Tengo más de una. ¡De acuerdo! Supongo que eso es algo. Bueno, creo que tengo más. Adoro este nuevo color. Bueno, mira mis fundas de colores. Son lindas, pero no más lindas que mi celular púrpura. ¿Qué? Bueno, no me dejas más opción. ¿De qué estás hablando? ¡Que así sea! ¡Todas mis fundas! ¡Guau! ¡Tienes muchísimas! ¿Listo? ¿Lo ves? Las fundas también son bonitas. ¡Guau! ¡Estoy impresionada! Bueno, ahora estoy un poco triste con mi teléfono nuevo. ¡Oh! ¡Tengo una idea genial! Tomaré este popote y lo cerraré con una alisadora. ¡Perfecto! Ahora, la próxima parte. Usaré esta jeringa para llenarlo con líquido de colores. ¡Genial! Justo así, con un poco de espacio extra. También cerraré esta punta. Ahora necesito esta funda transparente. La cubriré con pegamento caliente. ¡Listo! ¡Peguemos el popote! ¡Hice varios de diferentes colores para pegarlos en la funda! ¡Se ve genial! ¡Mira mi nueva funda! ¡Tiene burbujas que se mueven! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo así! ¡Mi funda colorida y yo te veremos luego! ¡Oh, cielos! ¡Ahora estoy celosa otra vez! ¡Qué día tan largo! ¡No puedo esperar para descansar! Solo debo ponerme cómoda. ¡Tal vez si me acuesto de este lado! ¡Demasiada luz! ¡Solo quiero dormir! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Por qué esta almohada es tan incómoda? ¡Esto es ridículo! ¿Acaso todo el mundo me odia? ¡Sacaré una pierna! ¡Eso me enfriará! ¿Pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? ¡Será mejor que vuelva a meterla! Supongo que no descansaré bien esta noche. Y por supuesto, ahora tengo frío. Tal vez esta posición. ¿O así? ¡Odio mi cama! ¡Esta noche apesta! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? ¡Oigan! ¡Un huevo! ¡Eso me dio una gran idea! Comenzaré con una funda y una pistola de pegamento. Dibujaré un círculo de pegamento en el medio. Y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco. ¡Genial! Debo esperar a que se seque. Para el próximo paso necesitarás un globo amarillo. Solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro. ¡Perfecto! Ahora la pondré en el teléfono. ¡Es apretujable! ¡Listo! Parece un huevo en la funda de mi celular. ¡Esto es tan relajante! ¡Guau! ¡Por fin me siento cansada! ¡Huevos! ¿Hay algo que no puedan hacer? Tengo las uñas tan largas. ¡Me encantan! Hacen buenos sonidos de tamborileo. Especialmente en el cristal. ¡Hola teléfono! ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Mejor envío este mensaje de texto. ¡Auch! ¡Alto! ¡Tan picudas! ¡Ah! ¡No! ¡Odio esto! Oye, ¿qué está pasando con mi teléfono? Algo raro está sucediendo. Mi teléfono se convirtió en una persona. Eh, hola. Soy Julie. Así que supongo que ahora eres una persona. Sí, pero aún tengo mis botones. Comprar es mi cosa favorita. Espera. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi teléfono? Tal vez está en una de mis bolsas. ¡No! ¡Debo haberlo perdido! Espera. Apuesto a que está aquí. ¡Rayos! ¿Dónde podría estar? ¡Teléfono! ¿A dónde has ido? Espera. Lo tenía en mi auto conmigo. Comprar contigo fue divertido, Julie. Oh, adiós supongo. ¡Lo dejé en el auto! Oye, un peine. Puedo hacer que mi pelo luzca bien. ¡Guau! El pelo está muy bonito. Sí. Hora de la música. Oh, Kylie está mensajeando. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cuánta vibración! ¡Guau! Ella envió un montón de mensajes. Oh, no, no. Kylie se está preocupando. ¡Ya no quiero estar en el auto! ¡Desearía que alguien viniera a salvarme! ¡Teléfono! ¡Teléfono! Oh, gracias a Dios. Lo siento mucho. Déjame sacarte de aquí. Me alegro de haberte encontrado. ¡Teléfono! ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Estás bien? El cable del cargador. Ahora debo encontrar algo de luz. ¡Oh! Una manzana. Eso podría funcionar. Vamos, teléfono. Vuelve a mí. ¡Oh! ¡Hola, Julie! Lo siento mucho, teléfono. Sigue cargándote. Está bien. Hoy es el día. Teléfono, necesito tu ayuda. ¿Puedes enviar mis invitaciones, por favor? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Vete! ¡Hola! Tengo un mensaje para ti. Aquí está. ¡Adiós! ¡Fiu! Aquí está el siguiente. ¡Hola! ¿Este... ¿Hola? ¿Qué pasa? Aquí hay un mensaje para ti. ¡Oh! ¡Hola! ¡Tú! ¡Mensaje! ¡Tú! ¡Hola! ¡Mensaje! ¡Tú! ¡Hola! ¡Captado! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Tú! ¡Mensajola! ¿Perdón? ¿Qué? ¡Oh! ¡Una fiesta esta noche! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Eres raro! ¡Por favor! ¡Vete ahora! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Bye! ¡Teléfono! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¡Mi teléfono tiene problemas! ¿Puede ayudarme? ¡Oh! ¡Claro! ¡Puedo arreglarlo enseguida! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Teléfono! ¡Esta linda dama te ayudará! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estás en un pequeño aprieto! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡No te preocupes! ¡Esto no debería doler! ¡Oh! ¡Tienes mucho que hacer! ¡Muy bien! ¿Cómo te sientes ahora? ¡Me siento bien! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eso es mucho! ¡Demasiado para mí! ¿Cómo te sientes, teléfono? Aún está irregular, ¿eh? Muy bien. Debo tomar una decisión. ¡Sí! ¡Este es perfecto! ¡Oh! ¡Eso fue súper rápido! ¡Hora de abrirlo! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¡Hola, Julie! ¡Uy! ¿Quién es ese de ahí? ¡Ah! ¡Soy el teléfono de Julie! ¡Ya veo por qué necesitabas un teléfono como yo! ¡Me alegro de que estés aquí, teléfono nuevo! ¡Esto sabrá muy bien! ¡Tan bueno! ¡Ahora, un poco de chocolate! ¡Me gusta tanto el chocolate! ¡Delicioso! ¡Los dulces son lo mejor! ¡El siguiente, el tarro de paletas! ¡Mira esta deliciosa manzana! ¡Huele de maravilla! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Azúcar me encanta! ¡Ya está! ¡Ese es el número de Julie! Julie, tienes una llamada. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Abuela! ¡Será mejor que esconda mi caramelo! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Contestemos! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? Julie, mira. ¡Tengo una manzana para ti! ¡Oh! ¡No gracias, abuela! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Tengo algo mejor! ¡Una naranja! ¡Está bien! ¡No tengo hambre! ¡Teléfono, ayúdame! ¡Julie! ¡Julie! ¿Aún estás ahí? ¡Oh! ¡Estos nuevos teléfonos! ¡Tendré que hablar con ella más tarde! ¡Tío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, teléfono! ¡Oh! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Iré a ver quién es! ¡Oh! ¡Jolie! ¡Te traje una ensalada! ¡Ah, abuela! ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Horra! ¡Ahora puedo estar sana! Ok, teléfono, necesito que me digas cuando sean las 7. ¡No quiero perder mi examen de inglés! ¡Muy bien! ¡Hora de ponerse a ello! ¡Soy una guerrera del estudio! ¡Aprobaré este examen! ¡Los verbos fueron malos conmigo! ¡Son las 7! ¡Hora de tu examen, Julie! ¡Teléfono! ¡Estás haciendo demasiado ruido! Ok, déjame probar esto entonces. ¡Julie! ¡Julie, debes despertarte! ¡Muy bien! ¡Mejor me protejo los oídos! ¡Julie! ¡Despierta! ¡Levántate! ¡Se supone que ya deberías despertar! ¡Despierta, soldada! ¡Wow! ¡Soy muy bueno en la música! Debería empezar una banda. ¡Gracias, gracias! ¡Son unos fans geniales! ¡Oh, sí! ¡Julie! Bien, debo despertarla como sea. ¡Oh! ¡Es tan pesado! ¡Es inútil! ¡Espera! ¡Tal vez pueda jalar sus piernas! ¡Julie! ¡Vamos! ¡Vamos, teléfono! ¡Eres más fuerte que esto! ¡Oh! ¡Soy un fracaso! ¡Wow! ¡Tengo mucho sueño! ¡Wow! ¡Ese fue un buen sueño! ¡Me siento muy bien! ¡Espera! ¡¿Qué hora es? ¡El examen! ¡Aquí está mi prueba, señor! ¡Excelente! ¡Buen trabajo a todos! ¡Julie! ¡Llegas tarde! ¡Mírala ahora! ¡La prueba ha terminado! ¡Pero mi alarma no sonó! ¡Yo también estudié mucho! ¡Pero... ¡Perdón! ¡Sólo trataba de abrir la puerta! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Me gustan las cosas refinadas! ¡El dinero es un mejor abanico! ¡Perfecto! ¡Eso me da una idea! ¡Debo trabajar! ¡Cortaré este papel en cuatro partes! ¡Usaré los cuadrados como referencia! ¡Después doblaré los cuadrados! ¡Deben parecer un abanico! ¡Haré lo mismo con el resto! ¡Hora del arte! ¡Los pintaré! ¡Debo dibujar ojos! ¡Hora de juntar esto! ¡Usaré pegamento! ¡Después uniré todo! ¡Necesito un mango! ¡Este hilo será útil! ¡Lo pegaré al abanico! ¡Dibujaré unos accesorios! ¡Y los pintaré! ¡Lo pegaré justo aquí! ¡Wow! ¡No pasaré más calor! ¡Wow! ¡Bienvenidos a la competencia FitJet! ¡Conozcamos a nuestras participantes! ¡Hola! ¡Me alegra estar aquí! ¡Esta es tu bandeja, Lexi! ¡Y una para ti, Mía! ¡Wow! ¡Miren cuántas cosas! ¡Será suficiente! ¡Oye! ¡Tú, el de la camisa! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Ayuda un poco a Lexi! ¡Claro! ¡Tienes suerte, Lexi! ¡Vaya! ¡Ahora tengo más variedad! ¡Pero eso era mío! ¿Y? ¡Ahora es mío! ¡Quédate con esto! ¡Diviértete! ¿Eso es todo? ¡Oh, bueno! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es mi oportunidad! ¡El crimen perfecto! ¡Necesito algo más! ¡Excelente! ¡Es tan viscoso! ¡Me encanta! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Sacaré el slim del envase! ¡Uf! ¡Se siente raro! ¡Ahora necesito el globo! ¡Meteré el slim en él! ¡Y haré un nudo! ¡Ya está bien cerrado! ¡Lo envolveré en la red! ¡Este elástico la mantendrá en su lugar! ¡Hora de probarlo! ¡Qué divertido! ¡Es como un juguete Fitjet! ¡Se siente genial! ¡Tiempo! ¡Veamos quién ganó! ¡Psst! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ya regreso! ¡Let's see ganó! ¿Entendido? ¡Adoro mi trabajo! ¿En qué estaba? ¡Oh, sí! ¡La ganadora es... ¡Y ahora es cuando dice mi nombre! ¡Esperen! ¿Por qué tengo frío? ¡Oh, no! ¡Qué vergüenza! ¿A dónde se fue? ¡Eso fue raro! ¡En fin! ¡Mía! ¡Ganaste! ¿Yo? ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Nunca había ganado algo antes! ¡Quiero agradecer a mis padres! ¡Y a Lexi! ¡Por prestarme su ropa! ¡Qué divertido! ¡No me canso de esto! ¡Vaya! ¡Los Puppets murieron! ¿De qué hablas? ¡Es su fin! ¡Ah! ¿Un poco de ayuda? ¡Fantástico! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es necesario! ¡Esto me duele más que al Puppet! ¡Créeme! ¡No pueden verme con esta cosa! ¡Tengo una reputación! ¡Eres un monstruo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Nunca te olvidaré! ¡Supéralo! ¡No seas ridícula! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Haré un juguete para Lexi! ¡Dibujaré una forma en esta lámina de foamy! ¡Y la recortaré! ¡Necesito dos formas iguales! ¡Dibujaré círculos en una y los cortaré! ¡Ya puedo hacerlos a un lado! ¡Tomaré otra lámina! ¡Y cortaré unos cuadraditos! ¡Esta plancha ablandará el foamy! ¡Ahora usaré una canica para crear un relieve! ¡Haré lo mismo con el resto! ¡Lo meteré en la lámina de esta manera! ¡Pondré un poco de pegamento y pegaré la otra lámina! ¡Cubriré los bordes con este limpia pipas! ¡Se ve muy bien! ¡Ahora necesito dos círculos amarillos! ¡Marcaré el contorno del foamy! ¡Y cortaré esa parte! ¡Dibujé una luna en este foamy negro y la pegaré sobre el amarillo! ¡Ahora pegaré todo! ¡Sólo faltan unos detalles! ¡Parece un emoji! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Dámelo! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Espera! ¡Debo publicar algo! ¡Listo! ¡Volvieron! ¡Esto es genial! ¡Tantas opciones de juguetes! ¡Pero son aburridos! ¡Oh, ya sé! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ya me hartó! ¡Siguiente! ¡No! ¡No me gusta nada! ¡Tiene que haber algo divertido! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¿Yo? ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Ven! ¡Vaya! ¡Es asombroso! ¿Puedo quedármelo? ¡Ven conmigo! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡No debo hacer ruido! ¡Los tengo! ¡Es una ladrona! ¡Debo irme! ¡Solo son popotes! ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Lindo lugar! ¡Necesito más cosas! ¡Sé que están por aquí! ¡Ups! ¡Debería ordenar! ¡Ya veo! ¿Y qué quieres hacer? ¡Shh! ¡Debo concentrarme! ¿No tienes un mayordomo que limpie todo? ¡Bien! ¡Ya tengo lo que necesito! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Lips! ¿Qué estoy haciendo? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito otra botella! ¡Ah! ¡Esto está mejor! ¡Su botella de agua para ricos! ¡Tengo gustos caros! ¡Haz lo tuyo! ¡Claro! Comenzaré cortando una parte de los popotes. Ahora pegaré un clip y un popote. Y crearé una cadena de clips. Le falta algo. Necesitamos ojos. Bien. Tomaré las botellas y meteré los popotes. ¡Oh! ¡Mírenlos! ¡Aquí tienes! Son muy bonitos. Están nadando. Siempre quise mascotas. Gracias, Mía. Son tan apretujables. ¿Esa es Mía? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, Lexi! Tengo unas rocas. Siempre tiene todo lo divertido. ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Claro! Ven, siéntate. Gracias. ¿Te gustan mis rocas? Sí. Te las cambio. ¿Esto será suficiente? No quiero dinero. Muy bien. ¿Qué más tengo? ¡Oh! ¡Mira este collar! ¡No! No me lo dejas fácil. ¿Qué tal unas esmaltes de uñas? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Por fin tengo rocas! ¡Esto es genial! ¡Son muy bonitos! ¡Mmm! Tengo una idea. Haré pelotas antiestrés. Comenzaré con un poco de plastilina. Se siente bien. Ahora formaré una pelota. Debe quedar bien redonda. Así está bien. Hora del esmalte. Lo pasaré sobre la plastilina. Usaré el azul en esta. Seguiré hasta cubrir toda la pelota. No quiero dejar nada sin pintar. Ya tengo pelotas antiestrés. ¡La, la, la! ¡Bésame, señora roca! ¿Qué está haciendo? Deme eso. Mejor juegue con esta roca. ¡Uf! Los diamantes son mejores. Muy bien. Hora de apretarlas. ¡Oh, sí! Se siente muy bien. Fue una gran idea. ¡Oh, este anillo es aburrido! ¡Mía! ¿Puedo jugar? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Son muy blandas! ¡Me encantan! Sabía que te gustarían. ¡Ya estoy relajada! ¡Vaya! ¡Eres muy lista! ¡Hola, Hogi! ¡Entra ahí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Ya queda tiempo! ¡Hola, Matthew! ¡Emily! ¡No hay como el presente! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Ya tiene este juguete? ¡Qué mala suerte! ¿Qué puedo darle? ¿Auriculares? ¡Oh, sí! Antes haré un par de cosas. Seguridad primero. ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Sigo cayendo! ¡Eso fue duro! ¡Pero tengo cosas que hacer! ¡A un lado! ¿Qué es mejor que un regalo? ¡Uno personalizado, claro! ¡Y esto será único! ¡Lleno todo el espacio blanco! ¡Perfecto! ¡Pintemos la cara! ¡Tengo mucho azul! ¿Por qué es su color favorito? ¡Ahora los detalles! ¡Toma forma! ¿Lo ves? ¡Sigue en las partes blancas! ¡Son importantes! ¡Perfecto! ¡Y los toques finales! ¡Terminamos! ¡Qué bonito! ¡Pero... ¡Ja! ¡Solo falta un paso! ¡En la posición correcta, cobra vida! ¿No es perfecto? ¡Voy de nuevo! ¡Oye! ¡Es para ti! ¡Vaya! ¡Combina con mi estilo! ¿Cómo conseguiste algo así? ¡Oh, qué! ¡Casi lo olvido! ¡También traje algo! ¿No es precioso? ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Vamos a ser tu amiga! Este es un dibujo muy lindo ¡Me encanta esta purpurita! ¡Es tan brillante! ¡Uy! ¡Una vez más! ¡Hace mucho desorden! ¡Es lo mejor! ¡Pero qué! ¡Guau! ¡Cuánto brillo! ¡Eso me da una idea! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Mmm! Creo que está vacío ¡Oh! ¡Oh, vamos! Necesito ese rollo de papel higiénico ¡Pero el olor! ¡Ugh! ¡Lo tengo! ¡Eso fue espantoso! ¿Qué comió Kevin? ¡Actúa normal! ¡Solo soy una planta! ¡Nada que ver aquí! ¡Sí! Creo que tengo todo lo que necesito ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya verás! Envuelve el cartón alrededor de un tubo de papel higiénico vacío Luego dibuja encima así Luego coloca un globo dentro del tubo Tira de la base del globo hacia abajo Asegurándote de que el globo esté firme Use un bolígrafo para dibujar una cara en el globo Sé tan creativo como quieras Pon un poco de papel alrededor del borde del tubo Para crear patas Ahora tienes tu propio juguete para apretar ¡Mira! ¡Wow! ¡Vamos a jugar juntas! ¡Oh no! ¡No hay papel higiénico! Bueno Esto va a doler Observa mis poderes mágicos Harán que la pelota se mueva ¡Vaya! ¿Cómo haces eso? Toma Yo también quiero hacer magia No se está moviendo Creo que está roto Te contaré un secreto Prueba esto Aquí va Se está moviendo ¿Tú estás haciendo eso? ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Wow! Eso estuvo cerca Ahora no puedo jugar con eso ¡Se fue! Está bien No te enfades Puedo arreglarlo Corta y marca una hoja de papel como esta Luego dóblala en un cubo Usa cinta adhesiva para mantenerlo unido Haz un segundo cubo y pégalos con cinta adhesiva Dobla los cubos uno encima del otro y coloca cinta adhesiva en el otro lado Creando una bisagra Repite este proceso tres veces más utilizando papel de diferentes colores Coloca los cubos en un rectángulo largo y empieza a pegarlos todos juntos Dobla el cubo y aplica cinta al otro lado Continúa esto a todo alrededor Una vez hecho esto, personaliza los cubos con calcomanías de emojis Elige tus favoritos Tendrás una combinación diferente cada vez Mira esto Mmm... No estoy segura ¿Qué es? Mmm... Esto es bastante divertido ¡Es genial! ¿Tú hiciste esto? ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué maquia es esto? ¡Shh! Mira lo que tengo ¿Quieres probarlos? Son lo mejor Me gusta el azul Mmm... Te elegiré a ti Adentro vas Voy a cerrar la tapa Esta es la parte divertida Aplastarlos ¡Oh! Se siente bien Tiene que ir a la nube Lo apretaré Y ahora esperar Me maquillaré Debería ser suficiente Esto es muy emocionante ¡Oh! ¡Es tan dulce! Esto sí que es adorable Sobrecarga de ternura Podría hacer esto todo el día ¿Puedes tomar una foto? Sonríe ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Ups! ¡Una piña! ¿De dónde vino esto? Mmm... Creo que tengo una idea Toma un trozo de cartón Y córtalo En una forma como esta A continuación Usa una plancha Para el cabello En un pequeño cuadrado De goma espuma Coloca la goma espuma En una plantilla circular Y empuja Una canica encima Haz una muesca En la goma espuma ¡Esto es perfecto! Repite esto Hasta que llenes Todos los agujeros Del cartón Ahora aplica Pegamento comestible Al cartón Ponlo alrededor Del borde Y la goma espuma Voltea el cartón Y presiona la otra pieza De goma espuma Sobre él Presiona con cuidado Las burbujas de goma espuma A través de los agujeros Luego usa una pequeña tira De goma espuma Para crear un borde Envuelve alrededor Del cartón Coloca más tiras pequeñas De goma espuma Horizontalmente Corta goma espuma verde Para que se parezca A las hojas de una piña Un pop-it tropical En forma de piña Aquí tienes No tan rápido Mmm... Este no es el sospechoso Ahora está mejor Tenemos a nuestro tipo Quiero decir piña ¿Hola? Mmm... Esta piruleta es sabrosa Oye, ¿qué está pasando? Oh, comida dorada brillante Necesito probarlo Sal de aquí, piruleta Con cuidado No sé lo que es Pero lo quiero Aquí voy Mmm... Eso es repugnante ¡Oh! ¡Oh! Oh, tienes que ver esto Bastante bonito, ¿verdad? Son muy pegajosos Inténtalo Oh, vaya Gracias Tú... Tienes algo en los dientes Como sea Dale un apretón Tienes razón Es muy suave Me gusta No queda No queda ninguno Tengo una idea Ven aquí Oh, cierto Ya veo ¡Yujú! Sirviente Esto es justo lo que necesitamos Primero toma un tazón de botones de chocolate blanco y derrítelos Infla un globo y vierte el chocolate sobre él Esto podría ensuciar Asegúrate de cubrir el globo Una vez hecho esto Deja que el chocolate se enfríe Toma esto ¡Wow! ¡Oh! Escucha ese crack Esto es genial Te lo dije Y es tan fácil de hacer Me encanta Eso fue divertido Una gran idea Mi trabajo nunca se termina No me pagan lo suficiente por esto Mmm Eso es un poco relajante Eso es chocolate Mmm Estoy aburrida No quiero esto Yo lo tomaré Oh, ya sé No Ese es Oh, tan pequeño Esta fue una buena decisión Lo encenderé Vaya Está cambiando Es un dinosaurio y un coche Wow Eso es asombroso No Es mío Oh Solo quería tocarlo Aunque creo que tengo una idea mejor Corta un círculo de una lámina de plástico Haz un agujero en el medio Y luego colócalo en una hoja de papel Hemos dibujado un unicornio Y hemos hecho secciones en el papel Traza sobre el unicornio Retira el papel y pinta el unicornio Retira el centro de un egg spinner Y colócalo en el orificio central del plástico Dale una vuelta y el unicornio se moverá ¿Te gusta mi unicornio? Es como si estuviera corriendo Easy, mira ¿Tú tienes un unicornio? Es tan hipnótico Ups Pero ahora puedo tomar el coche ¿Qué elijo? Mmm No sé con qué jugar Oh, esto se ve bien Definitivamente me divertiré con esto Exprimiré el gel en este popote Y ahora a soplar Está funcionando Estoy haciendo un globo Voy a girar el popote Se siente como un globo Ahora probaré el azul Me pregunto si estallará Oh, eso se sintió bien Oh, ¿qué es eso? Ojalá yo tuviera globos Todo lo que tengo es este dulce Estoy tan celosa Espera Sé cómo hacer mis propios globos Uff Esto es pesado ¿Por qué tienes un microondas? Estoy haciendo globos Necesito calentar estos dulces primero Ahora encenderlo Eso debería ser suficiente No puedo olvidar mi popote Sumergiré el popote en el caramelo derretido Y luego soplaré Y lo mejor es que me puedo comer los globos ¡Delicioso! ¡Oh, eso es tan inteligente! Voy a probar eso Eso no sabe bien ¡Oye, mira esto! Oye, ¿esa es Ellie? ¿Dónde consiguió un traje hecho de puppets? ¿Les gusta? ¡Es inigualable! Sigan sintonizados Para saber más Sobre lo que pueden hacer con estos ¡Ah, sí! ¡Sí que está tomando forma! Todo listo Seguro que he hecho un gran lío ¿Hay algún lugar para poner esta cosa? Por ahí no Este lugar bastará por ahora Espero que no sea permanente ¡Oh, hermoso trabajo! ¡Qué gran detalle! Pero quizás más color podría funcionar Sí, justo así ¿Acaba de sentarse en esa silla? ¡Para eso es tan tonto! ¡Oh, no! ¿Qué hace eso ahí? ¡Esta falda también es nueva! ¡Ah, debería haberle advertido antes! Y ahora necesito una nueva paleta ¡Espera! ¡Mira eso! ¡Esto sí que puede funcionar para mí! ¡Problema resuelto! ¡Eso es impresionante, Matt! ¡Mi Puppet! Mantiene todo organizado ¿Ves? Todo listo Será mejor que me dé prisa Si quiero llegar al cine Este jabón huele muy bien Pero es tan resbaladizo ¡Vamos! ¡Quédate quieto! ¡Mira esa cosa! ¡La estantería! ¡Mi culpa! ¿A dónde va? ¿Eso es jabón? ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¿Esto es del baño? ¿Cuál es tu problema, Ellie? ¡Mi culpa! ¡Muchas gracias! ¡Espera! ¿Ya sé cómo hacerlo mejor? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Confía en mí! Primero presiona todos los círculos Una vez hecho eso Derrite el jabón hasta hacerlo líquido Ahora abiertelo en el Puppet Llena todas las secciones diferentes Y después de una hora más o menos Se endurecerá Ahora tienes algo a lo que agarrarte Genial, ¿verdad? ¡Matt! ¡Atrapa! ¿Qué has hecho? He añadido agarres al jabón No se me escapa de las manos Déjame sentir ¡Me gusta! Ah, primero lo primero ¿Cómo se puso esto tan sucio? Y la mitad de los botones están gastados Ni siquiera puedo usar esta cosa ¡Doc! ¿Gastó otro? Me declaro culpable ¿Por qué no usas esto? Haz las cosas más interesantes ¡Eso luce demasiado aterrador! ¡Debes ayudarme! Hay una cosa que puedo hacer ¿Quieres tronar esto? Es lo que usábamos en mis tiempos ¡Te encantará! Colócalo así Y usa tus colores de pintura favoritos Para colorear los puntos Parece divertido, ¿verdad? ¡Estoy intrigada! Puede que lo intente ¡A tronar! ¡Uy! ¡Esto se siente increíble! Esa fue una transición suave sin duda Suena un poco cansado Y otro que muerde el polvo ¡Gracias, Doc! Debo quedarme ¡Ah! ¡Por fin es el receso! Me vendría bien que me levantaran el ánimo ¡Ja! ¡Es graciosísimo! Debes ver este video ¿Sí? Ese chico es bastante raro ¡Ja! ¡Ups! El chicle masticado me da náuseas Lo quitaré de tu camino ¡Ay! ¿Cómo lo quito de esta cosa? ¡Mala idea! ¡Mi Puppet! ¡Es perfecto! Solo debo hacer un par de cosas primero Recorta el corazón así Abre el libro Y pon pegamento caliente a lo largo de la cubierta interior Ve a lo largo de todo el borde ¡Perfecto! Ahora coloca el papel bonito encima Ahora cierra el libro Este es el último paso Asegúrate de que el corazón tenga mucho pegamento Luego pega el Puppet en la parte superior ¡Sí! ¡Matt! ¡Tu nuevo y mejorado cuaderno! ¿Simplemente los hago tronar? ¡Esto es muy divertido! ¡Gracias! ¡Es hora de la merienda oficialmente! ¿Pero dónde está toda la comida? ¿Hay algo aquí? Todo esto es mucho de nada ¡Bingo! ¡Así me gusta! ¡Y todo es para mí! ¿Quién deja solo envolturas? ¡Qué pena! ¡Este lugar es un desastre! ¡Nada está donde debería estar! ¿Eres alérgico a guardar las cosas? ¡Oh! Ya no hay más dulces, ¿eh? Te contaré un pequeño secreto ¿Me sigues? Coloca tu Puppet Luego vierte el azúcar en los agujeros ¡Hora de colorear los alimentos! ¡Se ve bonito, ¿verdad? ¡Continúa! ¡Siguiente color, por favor! Puedes poner un nuevo color en cada fila Luego ya casi has terminado Ahora caliéntalo y congélalo ¡Y ya son todos sólidos! ¡Caramelos caseros, ¿ves? ¡Aguanta! ¡Sacarlos es la parte más divertida! ¡Prueba uno! ¡Gracias! ¡Tan dulce! ¿Te apuntas a la limpieza? ¿Es lo menos que puedo hacer? ¡Sí que te debo una! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¿Es eso un teléfono? ¡No en mi clase! ¡Uf! ¡Ni siquiera está prestando atención! ¡Oye! ¡Lo sé! ¡Nada de teléfonos! Yo también estaba ganando el juego ¡Esto no es tan divertido! ¿Cómo se supone que deba estudiar ahora? ¡Espera! ¡Sí! ¡Corta, corta! ¡Sí! ¿De dónde ha salido esto? ¡Casi! ¡Tatán! ¡Intenta atraparme ahora, profe! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Es solo un puppet! ¿Están permitidos? ¡Veamos eso! ¡Siempre he querido probar uno de esos! ¿Tan gratificante? ¡Tienes razón, jovencita! ¡Sí que ganaré! ¡No me gustan las hormigas! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! La alarma Tendré que despertarme ¿Y mi celular? Bien, apaguemos esta cosa ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Uy! ¿Dónde lo dejé ahora? ¡Ahí está! Bajo las sábanas ¡Ay! Despertarse es difícil ¡Otra vez no lo encuentro! ¿Ah? ¿Cómo llegó a mi cabello? Siempre tengo el mismo problema Hmm... ¿Y si pudiera dejarlo aquí siempre? ¡Seguro puedo lograrlo! ¡Con mi bolígrafo 3D! Muy bien, comenzaré con estas líneas Y ahora haré un patrón ¡Listo! Una cuadrícula Parece un waffle Próximo color Mismo patrón, pero más pequeño ¡Terminé! Otro más Cambio de color Estos serán aún más pequeños Solo debo ensamblarlo Aquí están mis partes ¡Genial! ¡Listo para ser probado! Lo cuelgo en mi cama Y meto el celular ¡Uh! ¡Un nuevo día! Y mi teléfono está aquí Todos deben estar preparados para la prueba Mientras tenga mis libros, todo irá bien ¿Has probado este refresco? ¡Es muy rico! Creo que estoy lista He repasado todo Solo tengo que mantener la calma Mantendré la mente clara Y esa A será mía Definitivamente necesito conseguir más refresco Muy bien clase Esta es la prueba Supongo que realmente está sucediendo Su tiempo comienza ahora Aquí vamos Me alegro de que podamos usar nuestros libros Eso debería ser lo más fácil ¿Dónde está? Sé que está aquí en alguna parte Es hora de jugar Hagámoslo Esto será pan comido No hay necesidad de estresarse El tiempo no se detiene No puedo encontrarlo Esto es demasiado fácil ¿Qué sigue? ¿Hace calor aquí? Esto no va bien Pensé que te habías preparado ¡Shh! Estoy tratando de concentrarme Tienen que darse prisa La arena de reloj está terminando El final está cerca Tienen que terminar Definitivamente voy a probar ¡Oh! Oye, ¿qué te pasa? Me acabas de pegar con un libro Eso dolió Espera Creo que sé qué hacer Eso evitará que Mickey me golpee con libros Colocaré unos popotes de colores Sobre el papel resistente al calor Ahora pasaré una plancha sobre el papel Esto debería derretir los popotes Pero evitará que se quemen Ahora haré un agujero al final Pasaré este hilo a través del agujero Y luego le haré un nudo Esto debería ayudar a Mickey ¡Oye! ¿Qué? ¡Wow! ¡Esto es perfecto! Es muy fácil encontrar las respuestas Es justo lo que necesitaba Eso es todo El tiempo ha terminado Entreguen sus hojas ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Wow! ¡Sí! ¡Realmente soy yo! ¡Estás de suerte! ¡Ra! ¡Ra! ¡Vamos equipo! ¡Woo! ¡Oh, gracias! ¡Son tan amables! ¡Siempre tengo tiempo para mis fans! Recuerden ¡Solo acepto efectivo u oro! ¡Ahora váyanse! Ser animadora es un trabajo duro Y verse así de bien es Bueno, es fácil para mí Solo me daré un pequeño retoque Hola Stacy ¿Me das tu autógrafo? Soy tu mayor fan ¿Puedes poner para mi mejor amiga Mickey? Oh, tienes algo en el cabello ¿Cómo llegó eso allí? ¡Guácala! Dios mío Esto es tan vergonzoso Stacy, lo siento mucho Espera Tengo una idea Pondré la viruta de lápiz En este molde En forma de corazón Agregaré algunas más Luego verteré Un poco de resina epóxica Transparente Ahora esperaré a que se seque Ya puedo quitarlo del molde A continuación Insertaré ganchos para aretes Y ya tengo una joya personalizada ¡Wow! ¡Son tan bonitos! Stacy, regresa Tengo algo para ti Aretes para mí ¡Wow! ¡Me encantan! Hacen juego con tus ojos ¿Alguna vez has pensado en un cambio de imagen? ¿Qué está pasando? Me siento tan viva Y mareada Vamos a pasar el rato Espera Así está mucho mejor ¡Wow! Todo está borroso ¡Auch! Ups Eso fue mi culpa Vamos Te ayudaré a levantarte La escuela es dura Veamos Sí Me gusta este ¡Oh! Aquí viene Eso fue rápido Esto es tan emocionante Quiero verlo Espera Esto no está bien ¿Es una broma? Rayos Eso es horrible Necesito una funda nueva para el móvil Pero eso es horrible Ya lo tengo Quiero que diseñen una funda para el teléfono Esto podría ser difícil Tengo una gran idea Necesitaré mi zapato Olivia, ¿estás bien? ¡Qué mal huele! No está tan mal Los lave la semana pasada ¡Oh! Huele a queso podrido Tengo que ponerme a trabajar Tomaré un bolígrafo No, no quiero eso Ya lo tengo Hagámoslo Presionaré la funda del teléfono Contra la suela de mi zapato Lo pegaré en su sitio Haré un agujero para la cámara Ahora puedo meter un teléfono en la funda Es muy útil ¿Qué te parece? Ups Espera Esto es muy embarazoso Ah, eso está mejor Necesito hacer una llamada ¿Hola? ¿Es una barra de pegamento? No necesito esto Espera ¿Qué es esto? Esto es lo que estoy buscando ¿Dónde está la funda del teléfono? Aquí está Pego la pasta de modelar en esta esquina Necesitaré más plastilina Luego puedo aplanarla Le pegaré estos lindos imanes Va a ser muy divertido ¡Wow! ¡La amo! ¡Es tan colorida! Hice un gran trabajo Echa un vistazo Bastante bien ¿Eh? Estaré en casa para cenar mamá Me tengo que ir Déjame echar un vistazo Se nota que te gusta Está bien Olivia Lo sé Es impresionante ¿Me estás tomando el pelo? ¡Me encantan esos zapatos! ¡Mira! ¡Somos compañeros de zapatos! ¡Son tan cómodos! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡No me parece justo! ¡Me encanta Miles! Esto es bastante simple ¡Miles gana! ¡Eres un visionario! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿En serio? ¡Increíble! ¡Mamá! ¡Gané! ¡Sí! ¡De verdad! No quiero trampas en mi prueba ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ay! Creí que funcionaría Ok Stacy Tú sigues Yo ¡Ah! Un minuto No dejaré que vea mi teléfono ¿Pero cómo voy a colarlo en clase? Ah Grace Tú no te copiarías ¿Cierto? ¿Yo? No Nunca Falto Tengo una idea Voy a tomar las chanclas de Grace Las tengo El crimen perfecto Ahora haré unos ajustes Un tijerazo por aquí Y un corte por allá Eso basta Mi teléfono está en la suela Nadie sabrá que está allí Entra Grace Espero que funcione Solo actúa normal Todo parece en orden No encuentro ninguna señal de trampa ¿Me sorprendes? Creí que Stacy se iba a copiar Oh bueno Ok, hoy mezclaremos las cosas Guarden sus libros Son aburridos Y que lo diga En su lugar tendremos Examen sorpresa de química Genial, ¿no? ¿Les gustará? No, claro que no ¿Qué está pasando? No dejan que me divierta ¿Qué importa? Aquí mando yo ¡Abre examen! ¿Esto es tan extraño? Vamos a complacerla Y recuerden Sin trampas ¡Hablo en serio! Vamos a reprobar Así que ¿qué importa? Acabemos con esto Las vigilo Como un halcón Como un halcón Esto es malo Mira qué preguntas ¡Alto! ¿Qué haces? No me gusta cómo se ve esto Déjame ver ¡Dije sin copiarse! Sí, sí, como sea Lo tendré donde pueda verlo Ok, ahora entra en pánico Tengo que ser rápida ¡Es un mundo cruel! ¡Guau! ¡Qué luz tan bonita! ¡Oh, se fue! ¡Oye! ¡Emily! ¿Es un teléfono? ¡Dámelo! Me decepcionas Lo tendrás después de clase Los niños y sus teléfonos No los entiendo ¡Casi tenía las respuestas! ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar ¡Alto! ¿Podría usar este borrador? Tengo una idea Podría probar después de todo ¡Profe! Tengo que ir al baño ¡Por favor! Está bien Pero no tardes Ok Es hora de trabajar Tomaré un borrador Y un cuchillo Corto el borrador Por la mitad Luego pongo una tira De papel adhesivo En las dos piezas Ahora anoto las respuestas Debo escribir pequeño Para que entre todo Luego doblo el borrador Ahora vuelvo a la clase Intentemos de nuevo Solo actúa natural ¿Por qué tan calmada? Mira esto Tengo todas las respuestas Y la profesora no sospecha ¿Compro tomates? Sí ¡Guau! ¡Eso es genial! Emily, ¿qué haces? ¿Te estás copiando? ¿Qué? No, ni soñaría con eso Solo es un borrador Ve, nadie se copia aquí Y por cierto ¡Qué gran examen! Bien, se lo creyó Sí es un gran examen Gracias ¡Y hecho! Voy a sacar una A Y yo sacaré ese borrador Ven a mí, precioso Eres mío ¡Todo mío! ¿Qué? ¿Tiene un candado o algo así? Estoy confundida ¡Me rindo! Se creé tan lista Con sus borradores elegantes ¡Buena suerte! Me voy de aquí ¡Ay! Ya es de mañana Cinco minutos más Tenía el mejor sueño ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Ay no! ¡Llegaré tarde! Debo apurarme Vamos, debe haber algo aquí Que pueda usar ¡Oh! Esto servirá Aún puedo alcanzar el autobús ¡Espera! ¡No! ¡Regresa! ¡Espérame! ¡Oh! Esto es tan molesto No tengo tiempo para esto Estoy fuera de forma Al menos hago algo de cardio ¡Oh! ¿Matthew? Perdón por esto Así está mucho mejor ¡Oh! ¿Estas cosas tienen frenos? Puedo correr lo que sigue ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Adiós mío! ¡Qué bueno que usé tenis hoy! ¡Adiós gatito! ¡Lo hice! ¡Lo siento! ¡Me quedé dormida! ¿Estás bien? Estás sudando Y mucho Fue una de esas mañanas Tuve que correr hasta la escuela Por eso no hago ejercicio ¿Qué es ese olor? ¡Ah! Creo que voy a vomitar ¡Ay no! ¡No se ve bien! ¡Esto es tan vergonzoso! Eso es malo Pero está bien Puedo ayudar Toma estas toallas higiénicas Dame tu camiseta Vamos, quítatela Confía en mí Va a funcionar Ok, pero será mejor Que no mires Matthew Gracias, no tardaré Primero doy vuelta la camisa Luego quito el papel protector De la toalla La pegaré encima Pongo las toallas En cada punto En donde pueda aparecer Mucho sudor Una más bastará Aquí tienes ¿Qué? ¿Cómo es posible? Guau, qué diferencia Me hacía falta ¡Gracias! Guau, el aire huele muy bien Y ya no apesta ¿Qué tal Stacy? Tal vez hoy sea un buen día Llegué temprano a clase Escucharé música Hasta que llegue la profesora Tomaré mis audífonos Aquí están Esto va a relajarme ¿Qué? ¿Esto es tan raro? Mis audífonos Se volvieron de chocolate ¿Qué está pasando? Un minuto Creo que sé lo que pasó Guau, qué bonito Soy el hala del chocolate Y amo repartir la felicidad Con dulces Es tan sabroso ¿Qué es eso? Creo que me divertiré un poco Digo, todos aman el chocolate ¿Es verdad? Amo el chocolate Voy a disfrutarlo Alto Tal vez no fue el hala del chocolate Oh, ¿qué es esto? Parece divertido Oye, no Vete, eso es mío Nunca me toca nada bonito Stacy es tan mala ¿Quién me llama? Oh, Jake, mi amor Es tan dulce Hola, cariño Me vengaré Tengo una gran idea Eso es, Robert Haz lo tuyo ¡Qué caca más grande! Eres un perro tan listo Solo falta una cosa más ¡Ajá! Eso servirá ¡Está fresco! ¡Esto es perfecto! No puedo tocarlo Eso sería asqueroso Pero vengo preparada Esto hará el truco Lleno la jeringa Con mucha caca Tengo un poco de chocolate Para después Gastar bromas Es un trabajo Que da hambre Eso basta Ahora la exprimo al estuche Y ahora del otro lado Espero a que se endurezca Creo que fue suficiente ¡Esto se ve genial! Mejor lo pongo en su lugar Eso le pasa a Stacy Por no compartir conmigo ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Es el mejor! Actúa normal ¡Ella no sospecha! Me voy a la escuela Lo guardaré todo Y podré irme No olvido mis audífonos No, claro que no ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo voy a introducir mi teléfono? ¡Lo tengo! Solo necesito cinta adhesiva de doble cara ¿Listo? Apunta Y pega ¡Pega! ¡Wow! ¡Oh! Intentamos de nuevo Quédate ahí No fui yo ¡Alergias! ¿Qué pasa con este chico? ¡Vamos! ¡Quédate ahí! ¡Ah! ¡Sentí algo! ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando? ¡Parece que tengo novia! ¡Se ve bien, señor Smith! ¡Eres muy dulce! ¡Buena suerte hoy! ¡Hola, señor Smith! ¡Hola, Annie! Veamos qué escondes Hasta aquí todo bien ¡Ah! No detecté nada ¡Estoy limpia, lo juro! Si tú lo dices ¡Esto funcionó de maravillas! ¡Gracias por la ayuda, hermano! Oye, mira lo que tengo ¡Vamos a experimentar! ¡Tina, tina, tina! ¡Eso no es una batería! ¡Esto sí lo es! ¡Juntémoslas! ¿Firme? ¡Wow! ¿Qué pasó? Cortamos la energía Usaré mi teléfono Para ver qué pasa Podemos arreglarlo Tu luz se apaga ¡Ay, no! ¡Batería baja! Típico Ok, mi cargador ¡Descuida! ¡Uy, cierto! No hay luz Tal vez esto sirva ¿En serio, Tina? Buena suerte con eso ¿Qué es eso? Mmm, refresco cimentos Mis favoritos ¡Dame eso! Oye, Tina Oye, Tina Eso es mío ¡Oh, entiendo! Usa esto ¿Siempre la llevas contigo? ¡Atrás! ¡Soy una profesional! Una profesional, ¿eh? Devuelve la cinta negra Dame eso Saco esto con una cuchara Es más seguro Ok, se ve bien Ahora, el refresco Luego, los mentos ¡Mira esas burbujas! Vamos a enchufarlo Cuidado Que no salten chispas Oh, pensé que funcionaría Pero olvidamos Lo más importante Conectar el enchufe Debí pensarlo antes La luz volvió Fui yo Yo lo hice Basta de movimientos de karate ¡Oh, no! ¡Mi flamante teléfono! Fue un accidente ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¿Quién es ese tipo? ¿Una especie de genio del teléfono? ¿Qué crees que quiera? Yo, uy Es nuestro propio genio del teléfono ¡Oh! Todo lo que tengo es feo ¿Qué hay de esto? ¡Asqueroso! ¿Por qué compré esto? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Espera! ¡Mi teléfono! Apuesto que aquel genio de aquí puede ayudar Pruébate esto para ver el tamaño Oh, no es exactamente lo que quería Tan exigente Esto debería funcionar Ya sabes, el oro nunca ha sido lo mío Te tengo ¡Esto será! ¡Sí, así me gusta! ¡Me encanta! ¡Uf! ¡Coma de caramelo, eh! Espera un segundo ¿Puedes vestir a mi hermano también? ¡Será la broma perfecta! ¡Veamos! ¡Esto funcionará! ¡Ah! ¡Una bella durmiente! ¡Me vendría bien un nuevo paseo! ¿Algo? ¡Oh, es perfecto! ¡Esta cosa sí que es nueva! Pero podría usar una cosa más ¡Bien! ¿Ahora qué tal una bicicleta nueva? ¡Wow! Ahora algo muy impresionante ¡Mira esa cosa! ¿Qué tal una maqueta? ¿Puedo trabajar con eso? ¿Por qué tener uno ¿Cuándo puedo tener diez? ¡Oh! Me pregunto cuántas cosas Puedo meter aquí Me encantaría ir de compras ¿A ti no? Se está llenando un poco aquí ¡Me emocioné demasiado! ¡Ah! ¡Debo ir a clase! Perdón ¡Llego tarde! ¡Uy! ¡Mira esas curvas! ¡Eso es interesante! ¡Oh! ¡Olivia! Olivia Me he centrado en todas mis aficiones Y me estoy convirtiendo En un profesional de todo ¿No ves que estoy tratando de estudiar? Ojos que no ven Corazón que no siente Eso no es muy agradable Hermana Necesito algo de paz y tranquilidad El genio Apuesto que puede ayudarme ¿Me necesitas? ¿Ponerlo en silencio? No hay problema Puedo irme a pensar Lo que no sepa no le hará daño Olivia ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Visita! ¡Entra! ¿Para mí? ¡Estás impresionante! Ella dejó su teléfono Ni siquiera lo sabe ¡Hora de que me divierta un poco! ¡Cierra la boca por mí! ¡Nunca! Ella está con otro tipo ahora ¡Eres demasiado dulce conmigo! Eso es porque te adoro ¿Ahora lo harás? ¡Muy bien! El silenciamiento comienza oficialmente ¡Espera! ¿Todavía me estás hablando? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Esto es increíble! ¿Por qué no puedo escuchar a mi novio? ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Esto es una tortura! ¡Genial, eh! ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Perdón! ¡Me has asustado! ¡Me aterrorizan las alturas! ¡No puedo mirar! Y ahora desearía estar de nuevo en el aire ¿Oyes eso? ¡Qué raro! Nada como un sábado por la noche Solo yo y mi juego El cual estoy ganando, por cierto ¿En serio debería publicar algo esta noche? ¿Eh? ¡Olivia! ¿Puedo tener un nuevo filtro? ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Siguiente! ¡Aquí tienen! ¡Me veo terrible! ¡Cielos! ¡Ok! ¡Uy! ¡Me parezco a mi madre! ¿Sigues jugando? ¡Tome estos! ¡No tienes tiempo para esto! ¡Estás siendo tan mala mamá! ¡Sé una muñeca y lustra mis zapatos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Ves? ¿Ves? No es tan difícil Y aún no hemos terminado ¿Ves este desorden? ¡Quiero que desaparezca! ¿Por qué mamá es tan estricta hoy? ¡Ni siquiera es mi ropa! ¡Es tan injusto! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Uy! ¡Esto es incómodo! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡No juzgues aquí! ¿La ropa interior de mamá? ¡Esto se pone cada vez peor! ¡Ser madre es agotador! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ay, hombre! ¡Ya era hora que pagaras el alquiler! ¡Veamos qué tienes! ¡Estas cerraduras no se peinan solas! ¡Se amable! ¿Te acuerdo, cariño? ¡Mamá nunca me hace hacer estas cosas! ¿Ese es el teléfono de Olivia? ¡Lo sabía! ¿Se cree que es tan suave? ¡Dos pueden jugar a este juego! ¿Qué pasa, genio? ¿Puedes ayudarme? Si no lo haces, este teléfono se mojará ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Ahí tienes! ¿Era tan difícil? ¡Toma, querida! ¡Qué linda noche! ¿No es así, querida? ¡Y solo somos nosotros dos! ¡Oh, no! ¡Aborta la broma! ¡Aborta la broma! ¡Se está acercando demasiado para la comodidad! ¡No! ¡Esto es suficiente! ¡Te tengo! ¡Adivina quién se va de vacaciones! ¿Yo? ¿A dónde voy? ¡No vas a ninguna parte! ¡Eso fue cruel! ¡Hora de vengarse! ¡Déjame llevarte al viaje de tu vida! ¡Hora de vengarse al viaje de tu vida! ¿En serio? ¡Estoy en Londres! ¡Qué alegría! ¿A dónde vamos ahora? ¿A Francia? ¡Traigan el pan y el queso! ¡Di que sí! ¡Yuju! ¿Y ahora? ¡Ejito, nene! Seguro que hace calor aquí ¡Uy! ¡Yo sí! ¡Yo no! ¿Qué son esos pasos de baile? Creo que puedo hacerlo ¡Tal vez no! ¿Qué pasa con esta cosa? Creo que me estoy quedando sin batería ¡Uf! ¡Miren esta vista, gente! ¡Qué alivio! ¡Puedo explicarlo! Solo lo hago por el gramo ¡Agárrate fuerte! ¡Te tengo genio! ¡El poder está llegando! ¡Con cuidado con esa cosa! ¡Aquí! ¡Mucho mejor! ¿Cuál de estas manualidades fue tu favorita? ¡Cuéntanos en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este ¡Gracias! Llena una jeringa con epoxi de brillantina e inyectala en un molde mariposa Deja que el epoxi repose Luego, sácalo del molde Coloca una cadena y un gancho en las alas Serán unos llamativos aretes ¡Wow! ¡Se ven bien! ¿Quién dijo que los aretes deben ser caros? ¡Hola, David! ¿Ves algo que te guste? ¡Hay mucho para elegir! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Estos son tan bonitos! ¡Pero no creo que pueda comprar nada! ¡Me iré! ¡Adiós! Tal vez debería ser mis propias joyas Tengo todo lo que necesito aquí ¡Echemos un vistazo! Esto será útil Enhebraré las cuentas en el hilo Esto es más complicado de lo que pensaba ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lo logré! Ahora lo ataré Intentémoslo de nuevo Estoy bastante contenta con esto Es algo pequeño Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano Ok, eso no funcionará Tendré que estirarlo ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya está! ¡Estúpida pulsera! Solo quería algo bonito para ponerme ¡Oh! ¿De dónde salieron estos limones? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea Si te gustan las frutas y las joyas Te encantará esto Corta un limón en rodajas Cuidado con los dedos Coloca las rodajas en una bandeja de horno Y mételas en un horno caliente Cocina los limones hasta que se hayan secado así Pero estos no son para comer Luego llena un recipiente de cristal líquido Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo Y deja que el exceso de líquido caiga Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta Haz lo mismo con otras rodajas ¡Wow! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa ¡Hora de que gane algo de dinero! ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡En verdad quería estos! ¡Son tan lindos! Debería estar en un anuncio de champú ¡Qué buen baño! Y encontré esta concha ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Será el regalo perfecto! Convirtamos esta concha en algo especial Empieza por pintar la concha con pintura azul ¡Asegúrate de que no falte ningún punto! Después deja que la pintura se seque Luego necesitaremos pintura dorada Añade una pequeña franja de pintura dorada alrededor del borde de la concha ¡Así! Toma algo de alambre y usa unas pinzas para doblarlo hacia atrás ¿Quieres crear un pequeño bucle en el alambre? Haz un hoyo en la concha y pasa el alambre por él Añade una cuenta decorativa al alambre Luego usa las pinzas para doblar el alambre hacia atrás ¡No queremos que la cuenca se caiga! Ahora toma otro trozo de alambre y envuélvelo alrededor de la concha ¡Sigue enrollándolo alrededor de la concha! Así tendrás algo como esto Una vez hecho esto, presiona el alambre en la parte posterior de la concha Luego añade una cadena Ahora puedes llevar siempre una parte del océano contigo ¡Hola! ¿Puedo sentarme aquí? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Hola! Me fijé en ti desde el otro lado de la playa Quería darte esto ¿En serio? ¿Para mí? Te quedará muy bien Espero que te guste ¡Es precioso! Así que esperaba que pudiéramos salir más tarde Tal vez comer algo Eso sería encantado No puedo esperar ¿Ese es mi collar? ¿De dónde lo sacaste? ¡Debo irme! ¡Hombres! ¡Ups! ¡Me voy por aquí! ¡Oh! ¡Eso se ve lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hagas eso! Oye, tómame una foto ¡Ah! ¡Ok! Sí, déjame trabajar en mis poses ¡Ah, claro! ¡Te ves bien! ¡Soy natural frente a la cámara! ¡Ups! ¡No! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Espera! ¡Mi collar me ha dado una idea! ¡Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco! Empieza con un trozo de hilo Luego necesitarás una cuenca decorativa Coloca la cuenca en el hilo Luego añade una cuenca de otro color Alterna los colores, llenando el hilo Una vez hecho esto, haz un nudo en el hilo Y admira tu nueva pulsera Pero no cortes el hilo sobrante Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior Haciendo un bucle en el hilo Coloca la pulsera a un lado Luego toma la funda telefónica Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda Pasa la pulsera por el bucle Asegúrate de que está bien sujeta Luego introduce tu teléfono en la funda Bonito, moderno y práctico Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca Y evita que mi teléfono se caiga ¡Wow! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! ¡Esto es tan adorable! No puedo creer que hayan pasado dos semanas Hemos tenido tantos buenos momentos ¡Me estoy emocionando! ¡Hola, David! Necesito este trago Hace mucho calor afuera Tengo algo para ti ¿Qué es esto? ¿Un regalo de aniversario? Solo quería hacer algo especial ¡Wow! ¡Gracias! Sosten esto, ¿quieres? ¡Oh! ¡Ok! No es mucho, pero espero que te guste ¡Es genial! Es justo lo que siempre he querido Así que, ¿no te olvidaste algo? ¿Ah? ¿Qué? Te di un regalo, así que... ¡Oh sí! No sabía que nos daríamos regalos ¡No tengo nada para Betty! Claro, tengo algo Cierra los ojos ¡Oh, me encantan las sorpresas! ¿Qué haré? ¡Oh, ya sé! ¿Necesitas un regalo con prisa? Te tenemos cubierto Quita las anillas de las latas de soda Pinta tres de las anillas de color rosa Esto puede ser algo sucio Pinta las otras anillas de color verde Cúbrelas por completo con pintura No dejes de pintar ningún punto Deja que se sequen Dale la vuelta y pinta el otro lado Alínea las anillas y únelas con anillos metálicos Añade unos ganchos para aretes y tendrás una joya única Bien, puedes abrir los ojos ¿Son para mí? Espero que te gusten Te quedan muy bien ¡Me encantan! ¡Gracias! Déjame ver esa lata Es que... ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Eres tan dulce! Solo necesito terminar mi maquillaje y estaré lista Ya está, te ves bien Aunque necesito algo alrededor de mi cuello Esta bufanda servirá No, perdón Parece la capa de un superhéroe ¿Qué te parece? Esto no funciona No puedo ponerme esto Oh, tengo una idea Será mejor que guarde esta compra Oh, eso es justo lo que necesito Annie, ¿qué estás haciendo? Necesito esto, por favor Esto se verá bien O al menos eso pensé Debe haber algo que pueda usar Oh, tal vez podría usar esto ¿Cómo se ve esto? Ridículo ¿En qué estaba pensando? ¿Qué haré? Es tan injusto Y ahora comeré con estrés Oh, estos son buenos ¿Qué pasa, cariño? Solo quiero un bonito collar Espera Creo que tengo una idea Ojalá hubiera pensado esto antes Esto sí funcionará Gracias, mamá Quita el fondo de un recipiente de plástico para alimentos Escribe tu nombre en un papel y coloca la tapa encima Luego traza tu nombre en el plástico Ya no necesitamos este papel Usa unas tijeras para cortar alrededor del nombre Ten cuidado aquí No queremos ningún error Colócalo en una bandeja para hornear y mételo en el horno El calor hará que el plástico se encoja Espera a que se enfríe y sácalo del horno Es el momento de ser creativo Pinta sobre el plástico Luego coloco una cadena Mi propio collar personalizado ¡Oh, se ve increíble! Por fin estoy lista para salir Creo que me daré un gusto ¿Cómo sucedió eso? Esto te encantará Toma un círculo de plastilina Y ponle encima dos cortadores de galleta en forma de corazón Presiona los cortadores Retira el exceso de plastilina Aparta los cortadores Rellena el centro del corazón con resina epoxi Usar una jeringa facilita esto Deja que la resina seque Luego espolvorea brillantina Luego remata con otro corazón ¡Este collar es hermoso! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Increíble! Un recorte más y termino mi pulsera ¡Se ve linda! ¡Oh! Jennifer llegó ¡Hola Luna! ¡Hola! ¡Espera! ¡Tienes piercings! ¡Muy genial, ¿no? Quería algo diferente ¡También quiero algo diferente! ¡Seríamos amigas de piercings! Suena como una buena idea ¡Vamos adelante! ¡Hola! ¿Me recuerdas? Tengo otra víctima Digo clienta ¿Ella? ¿En serio? Hagamos que se vea bien Ven aquí ¡Te encantará! Ahm... Supongo que sí Así que... Pensaba en algunos piercings Genial Hagámoslo No hablas mucho, ¿eh? Te dolerá ¿Esa es la aguja? Una de ellas No te muevas Dije que no te muevas ¡No! Eso fue vergonzoso La aguja era enorme Pero quería un piercing No hay mucho que podamos hacer O tal vez sí Creo que tengo una idea Usemos pegamento de pestañas Y estas cuentas Adelante Pondré pegamento en la cuenta Luego la presiono en tu piel Ahora pongamos el piercing ¡Wow! Se ve muy bien Ojalá hubiera pensado en eso El último ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Y no dolió Luces muy bien Amigas de piercings Mamá se enojará Ay, qué día Wow, no tan rápido Haré una revisión rápida Curiosos zapatos Nah, no puedes entrar ¿Brumeas? Mira el cartel Sin zapatos Ah, ok Wow, son muchos crocs ¿Cómo sabré cuáles son los míos? Alguien se los robará Lo sé No dejaré que eso ocurra Debe haber algo que pueda hacer ¡Pap, pap! ¡Qué divertido! ¡Uh! Será útil La tomaré ¡Ups! Perdón Tómala ¡Oh, soda! ¡Gracias! Seguro Es justo lo que buscaba Ahora a personalizar mis zapatos Primero corto las burbujas del pop-it Agregarán color Las pondré en mis zapatos Y usaré pegamento para que se peguen Colores mezclados para un look vibrante ¡Ya casi! Wow, un calzado personalizado Ahora sabré cuál es el mío Los demás se ven tan aburridos Ok, ¿ya puedo entrar? Diviértete Ah, a relajarse Debería volver a casa Tomaré mis zapatos ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¡Alguien los tomó! Pop, pop, pop Estos zapatos son geniales Pero huelen mal ¡Hola! Pop, pop, pop ¡Oh, qué dulce! Otro día, otro dólar ¡Alto! ¿Tienes algo neón? Aquí tienes Ok, adelante Pásenla bien ¡Wow! ¿Qué ocurre? Es una fiesta neón ¿Dónde está tu cosa neón? Vea mi ropa ¿Necesito un accesorio? Lee el cartel Fiesta neón Bien ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Vamos de fiesta! ¿Quieres que me vea así? Espera Dame eso Oye, ¿qué haces? Es mío Lo bebía Haré una mancha de plástico con un bolígrafo 3D Luego un bucle en torno al vaso Dejo algo de espacio entre cada bucle Sigo haciendo esto a lo largo del vaso Este rosa es muy brillante Solo unos pocos más ¡Eso basta! Luego pongo mi mano al vaso Y deslizo el plástico en mi muñeca ¡Crea una gran pulsera! Ya no necesito esto ¡Alto! Veamos el neón ¡Tarán! ¿Feliz? Déjame ver, no me convence ¿Qué tal ahora? ¿Servirá eso? Debes dejarme entrar Me gusta ¡Pasa! ¡Por fin! Así que... ¿Mi bebida? ¡Debo apurarme! ¿Ok? ¡Ignórame! ¿Qué haces? No hay tiempo para hablar ¡Oye, más despacio! ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu apuro? ¡Tengo una cita! ¡Con Chris! ¡Míralo! ¡Es tan lindo! Si tú lo dices ¡Debí saberlo! ¡Debo arreglarme! ¡Quiero estar bien! ¡Quiero que sea perfecto! ¡Relájate! ¡Todo saldrá bien! Ok, creo que estoy lista Me falta un collar ¡Ese es lindo! Siempre me sienta bien ¡No puedo ponérmelo! ¡Ya no me queda! Luna, ¿me ayudas? Sí Ponlo aquí ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Mi collar! ¡Qué desastre! ¿Qué haré ahora? Perdón Tal vez pueda arreglarlo Debe haber algo que pueda hacer ¡Ya sé! Este bolígrafo 3D Dibujaré en este busto Crearé pequeños bucles Con el bolígrafo Rodeo todo el cuello Ahora repaso de nuevo Creando más bucles ¡Eso es! Creo que ya está ¡Es una gargantilla! Jennifer ¡Mira lo que tengo! ¿Qué? ¡Oh! ¿La hiciste tú? Para ti ¡Guau! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me queda muy bien! ¡Debes irte! ¡Que te diviertas! ¡Uf! ¿Qué sucede? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Hora de comenzar un gran día! ¡Eso! ¿Qué tal esto? ¡Oh sí! ¡Yo también! ¡Interesante! ¿Pero puedes tener este cabello? No lo creo ¡Es único! Y sostiene muy bien las flores ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Esta! ¡Como puedo! ¡Oh! ¡Este es incómodo! ¡Vaya! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Necesito algo pegajoso! ¡Esta servirá! ¡Transformemos estos clips en algo fabuloso! ¡Solo necesito un par de cosas más! ¿Ves este clip? ¡Uso una pistola de pegamento para crear algo divertido! ¡Elegiré mi color favorito! ¡El azul! ¿Ves esta línea larga de aquí? ¡Sigue así! ¡Es más larga! ¡Ya casi! ¿Ves cómo forma una espiral? Se endurecerá y mantendrá la forma Es como mi propio resorte ¡Mira cómo rebota! Ahora pon los clips en tu cabello ¿No son súper coloridos? ¡Genial! Casi olvido lo más importante ¡Rizos preciosos como los tuyos! ¡Oh! ¡Miren cómo mueven las caderas! Faltar a clases fue una gran decisión ¿Qué estás viendo? ¡Oye! ¿Me das uno? ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Aquí tienes! ¡Adoro los amarillos! ¡Mmm! ¡Están blando! ¡Ah! ¡Mía! ¿Qué? ¡Uno más! ¡De acuerdo! ¡Pero es el último! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oye mía! ¿Y ahora qué? ¡Quiero más! ¿Con que no te gusta compartir, ah? Tal vez pueda arreglarlo ¡Genial! ¡Aquí voy! ¡Dame esos ositos! ¡Suéltalos! ¡Jamás! ¡Soy una genio! ¡Mmm! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Esperen! ¿Cómo los pegaste a tu mano? ¡Ya sé! ¡Ya regreso! ¡Mmm! ¡Delicioso! Necesito un par de cosas ¿Quieres ver qué voy a hacer? Mete este osito al molde de silicona ¡Mételo bien! Agrega varios más alrededor del brazalete Yo elegí los colores del arcoiris Agrega resina sobre los osos Pásala lentamente sobre cada uno Una vez que termines ¡A esperar! Llegó un nuevo día O sea que mi brazalete ya está listo Solo quítalo del molde de silicona Se endureció completamente ¿Lo ves? Entra en mi muñeca a la perfección ¡Ven con mamá! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Uh! ¿De dónde los sacaste? ¿Esos son ositos de goma? Basta de preguntas ¡Oh, vamos! ¿Sabes qué? ¡Quédatelos! ¿En serio? Sí, son tuyos ¡Es el mejor día de mi vida! Estoy de acuerdo ¡Oh! Miren esas caracolas Quiero la blanca de ahí Tú vendrás a casa conmigo Y está aún más asombrosa ¡Oh! ¡Palsa! Eres muy hermosa Supongo que tenemos el mismo gusto ¡Oh, vaya! Esta caracola debe tener poderes especiales Me llevó hasta mi alma gemela Sí, te atesoraré por siempre jamás Bien, ¿qué tenemos por aquí? ¡Qué belleza! Hola, Olivia ¿Qué estás? ¡Oh! Esas cosas están llenas de mugre En fin ¡Mía! ¡No! ¡Y caracola! ¡Oh! ¡Fue un accidente! ¡Debería darte vergüenza! ¡Mi vida amorosa se terminó! ¡Tranquila! ¡Jamás! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ya sé! Podré arreglar la caracola Miren y aprendan Con todos los fragmentos por aquí No se verán así por mucho tiempo Toma dos vasos transparentes de plástico Y agrega un poco de resina Una vez que termines con uno Pasa al otro ¡Perfecto! Llegamos a la parte divertida Hora del color Solo necesitaremos un par de gotas Puedes lograr mucho con solo un poco Solo debo mezclarlo bien Ahora usaremos estos globos Y no, aún no están en lados ¿Ves lo elástico que son? Usaremos eso a nuestro favor ¿Listo para ver cómo transformo la caracola? Solo agrega los fragmentos de A1 Te llevará un momento Pero valdrá la pena Toma varios mondadientes Y usa uno para atravesar el borde del globo Tal vez debas usar un poco de fuerza Una vez que hayas puesto dos Podrás apoyarlos sobre estos vasos ¡Hora de la resina de colores! Sírvela lentamente para que entre por el agujero Una vez que los llenes, esperaremos ¿Quieres ver el resultado? ¡Te encantará! Pendientes de caracola ¿No son fantásticos? ¡Oh! ¿Oh, Olivia? ¿Ah? ¿Qué es eso? Tus nuevos pendientes, claro ¡Son increíbles! Son mucho más especiales así ¿No crees? ¡Eres la mejor, Mía! Buscar el mejor filtro no es fácil ¡Sonríe! ¡Vaya! Este lugar es genial ¡Hola, chicas! ¿Trajiste tu sombrero? Ah, de hecho, sí ¿No es bonito? ¡Oh! ¡Merece unas fotos! Etiqueta, Messi No sabía que debíamos traer sombreros ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que es mi día de suerte ¿Ah? Pero... ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué me miran así? ¡No llores, Olivia! ¡Toma, quédatelo! ¡Gracias! Tiene que haber una mejor alternativa ¡Ya sé! Apoya la sandía en una superficie Y toma tu pistola de pegamento Comienza desde la parte superior Dibuja un buen punto Y baja por el costado Una vez que se vea así Podrás llenar los espacios vacíos Haz las secciones de una por vez Intenta no dejar espacios libres Ahora dibuja otra línea aquí abajo Y otra aquí ¡Conéctalas! Píntalas como hiciste antes Tienes que dar toda la vuelta Estas líneas son puramente decorativas Pon puntos negros sobre el rojo ¿Ya se te hace familiar? Te daré una pista Está inspirado en la sandía Son semillas ¿Lo ves? Hora de probarlo Dijiste que querías un sombrero, ¿no? Bueno, te hice un modelo único ¿Te gusta? ¡Wow! Debo fotografiar eso Está tan feliz Todos publicaremos una foto de ti No podría ser más bonita Adorable Vaya, esta fiesta es fantástica Mira estas luces increíbles Oye, no tan rápido Compórtate como yo ¡Oh, cielos! ¿Ese es Kevin? ¡Hola! ¿Qué clase de bocadillos tenemos aquí? ¿Olivia? ¿A dónde se fue? ¡Olivia! ¡Olivia! ¿Ah? Oh, está bien ¿Dónde estás? Estaba junto a la comida ¡Oh, gracias al cielo! ¡No puedo volver a perderte! Necesito algo brillante como esas estrellas Toma un palito de paleta como esta Y la brillantina más bonita que encuentres Mientras más brille mejor Después busca un poco de resina Necesitarás una buena cantidad Sírvela en un vaso de plástico Pero no tanta Agrega la brillantina Mézclalas con un palito ¿Ves cómo se vuelve espesa? Es hora de dejarla reposar Mientras tanto Busca un contenedor de plástico como este Y sirve la mezcla con cuidado Un consejo Mientras más despacio lo hagas Menos ensuciarás Ahora a esperar Listo para salir del molde Es como plástico, ¿lo ves? Ponlo en una cadena Y habrás terminado Me quedó muy bonito, ¿no crees? Hora de dárselo a Olivia ¡Ten! ¡Guau! Brilla como una estrella Ahora no volveré a perderte ¡Nos vemos! Es mi canción favorita ¡Oh, hola! ¡Woohoo! Creo que aún puedo verla ¡Esperen! ¡No! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que veo algo ¡Está brillando! ¡La veo! ¡Olivia! ¿De dónde sacaste ese trapeador? No importa ¡Qué bueno que te encontré! ¡No puedo creer que casi te pierdo! ¡Toma! ¡Se te cayó! ¡Oh, gracias! ¡Ah, mucho mejor! ¡Ah! Si tú eres Olivia ¿Quién eres tú? Lo lamento mucho ¡Estás loca! ¡Se acabó! ¡No volverás a alejarte de mí! Tengo mi molde y relleno ¡A llenarlo! ¡Uh, brillante! ¡Es divertido! Un poco más y listo ¡A dejar que se seque! ¡Eso es! ¡A sacarlo! ¡Sí! ¡Me encanta mi unicornio! ¡Y amo que adorne mi teléfono! ¿Cómo puede ser? Debo leer más Ya veo Tiene sentido ¿Qué pasaría si... ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! ¿Clase de chicos geniales? ¡Guau! Ok, tranquila Es una gran oportunidad ¡Entremos! ¡Oh, por Dios! ¡Es tan increíble! ¡Mira la gente genial en este salón! ¡Hacen tatuajes allá atrás! ¡Y él toca la guitarra! ¡Genial! ¡Continúa! ¡Será el mejor tatuaje! ¡Uy! ¡Parece doler! ¡Ojalá sea higiénico! ¡Vaya! ¡Ella luce gentil! ¡Tal vez no! ¡Guau! ¡Venció a ese chico en las vencidas! ¡Ay, Dios! ¡Es la maestra! ¿Qué? ¿Código de vestimenta? Bueno, ¿qué debo usar? Veamos ¡Vaya! Piercings ¡Muchos piercings! ¿Qué hago? No soy genial para ellos Pero tengo mi tarea hecha Oye, un segundo ¡El clip! ¡Ay, Dios! ¡Puedo hacer algo con eso! Está bien Tomaré más de un clip Cuatro bastan, creo Y un cortador de alambre Pondré los aros que hice en mis labios y nariz Ahora mi ropa y peinada Voy a presentarme con ellos de nuevo ¡Qué genial! ¡Bienvenida a clase! ¡Marroquea! ¡Es una de nosotros! ¡Mira sus piercings! ¡Qué increíble! ¡Llamo! ¡Tengo que acercarme! ¡Hola! ¡Ah, sí! Después de clase, por favor Bien, ok Pero oye Siéntate a mi lado ¡Corre! ¡Nos empapamos! ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Menos mal! ¡Vaya, qué duro! ¡Ay, no! ¡Mi tablero de ajedrez! ¡Se arruinó! No entiendo cómo pasó Escucha No te muevas Ya vuelvo ¡Rayos! Bien Lista para hacer esto A proteger el espacio Guantes Listo A trabajar Tengo mis moldes Y ahora agrego brillo Bien La pondré en mis moldes No mucho Debo hacer más mezcla Más rojo Y claro Más brillo Bueno La pongo en el segundo molde ¡Perfecto! A reposar Y creo que ya están Salen enseguida Quedan genial Solo un montón más Ya toma forma Pero voy a mejorar la mezcla Buena consistencia Ahora echaré esto al molde Lleno todo el molde Y los cuadros pequeños La cantidad correcta Bien Esquinas llenas Salvo esta ¡Sí! ¡Listo! ¡Dios! ¡Miren! ¡Es genial! Oye No estés triste Te hice un tablero nuevo ¿Tú lo hiciste? ¿Para mí? ¡Guau! Es tan increíblemente genial Oye ¿Jugamos? Veré que todo esté perfecto Volví Sé que le va a encantar Este regalo Voy a acercarme a ella Adivina quién ¿Quién será? Es una persona ¡Vaya! Jake ¿Eres tú? ¡Feliz cumpleaños! Y mira esto Tengo tu regalo ¡Qué emoción! Quiero ver qué es ¿Le va a encantar esta ¿Cuchara? ¡Ay no! ¿Cómo pasó? Debo recordar el día de hoy ¡Guau! Es un collar hermoso ¡Le va a encantar! Fue una decisión acertada Espera ¿Ya es tan tarde? ¡Oh caray! ¡Llegaré tarde! ¡Me voy! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¿Qué? ¡Guau! Mi fuerza partió la cuchara en dos ¡Ah! Aunque es brillante ¡Puedo mejorarlo! Tengo pinzas Y voy a doblar el mango de la cuchara ¡Bien! Será un pequeño bucle Y ahora le pondré brillantina Porque sí ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Bien! ¡Se secó! ¡Vaya! ¡Quedó genial! ¡Muy lindo! Ok Salvé el día ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Vaya! Se durmió Bueno Tendrá su regalo ¡A despertarla con gracia! ¡Guau! ¡Todos vinieron! ¡Mira! Ten tu regalo Espero te guste ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! ¡Es mi mejor cumpleaños! Mis galletas de jengibre Huelen genial ¡Ahí está ella! ¡Oh Dios! ¡Es tan linda! Amo que mueva el cabello En cámara lenta Y sus lentes son buenos ¡Ha de ver en 2020! Ahm Hola ¿Quieres una galleta? Sí ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué rica! Toma También deberías probar Ah sí Eso sería increíble ¿Dónde está el aula? Muy bien ¡A moverme! ¡Oh! Puedo hacerlo Así es Estaré bien ¡Ah! ¡Ay no! ¡Au! Me caí fuerte ¿En qué aterricé? Un cortador de galletas ¡Oh! Es tan bella Esto me da una idea genial Usaré dos cortadores Para hacer un corazón ¡Genial! Ahora lleno el centro Usa una jeringa Para ordenar todo Eso es Secado rápido Y un poco de brillo Lindos corazones Estrellas Y flores Y ahora está encima ¡Excelente! Amm Hice este llavero para ti ¡Ah vaya! Para mí ¡Lo amo! Ricas gomitas ¡Ah! ¡Oye! ¡Mira mi trofeo! ¡Lo gané! ¿Puedes creerlo? ¿No es increíble? ¿Te impresiona? ¡Claro! ¡Mira! Las gomitas caben ahí ¿Qué? ¡No! ¡Es bueno! ¡Mira! ¡Así gané el trofeo! ¡Mejor buceador! ¡Yo! ¡Soy el mejor buceador! ¡Oh vaya! ¡Lo entiendo! ¡Es genial! Y esperaba darte esto ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Tú lo hiciste? Fue muy fácil de hacer Tomé una bolsa de plástico Y puse adornos dentro Después un poco de resina azul La vertí directamente a la bolsa Parece agua de mar Muy bien Eso basta Ahora lo dejo secar Eso es Después quité la bolsa Y luego solo agregué el llavero Lo hice en la esquina superior ¡Y voilà! ¡Listo! ¡Mira! ¡Encaja en esta parte del trofeo! ¡Oh vaya! Ahora el trofeo se ve mejor ¡Es uno de los mejores días de mi vida! ¡Muchas gracias cariño! ¡Vamos a trabajar en mi obra de arte! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡No mires! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Seguro que sí! Bueno, mira ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! Pero dejaste un lío, Jake Lo sé Pero espera Lo arreglo No te muevas Haré algo Primero afilo el lápiz Genial Mira esa espiral Y ahora pongo un anillo Mira Es como una flor Funcionó mejor de lo esperado ¡Tarán! Te hice este anillo ¡Vaya! Se ve genial Y hecho con virutas de lápiz Annie ¿Me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Es un sí? ¡Ay no! No tendré anillo, supongo ¡Alto! ¡Ya sé! Este truco te pondrá un anillo en tu dedo Lindo, ¿no? Ahora lo pegaré aquí ¡Asunto resuelto! ¿Te casarías conmigo ahora? ¿De nuevo? Espero que te quede bien ¡Guau! ¡Dijo que sí, gente! Espero que este lugar sea como en las fotos ¿Qué debería hacer primero? Odio ver noticias ¡Alto! ¿Yo? Ok ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad ¡Cuida tus pertenencias! Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa ¡Hasta en ventanas cerradas! Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle ¡Pero sigue prófugo! ¡Llama a la policía con cualquier información que tengas! ¡Tu hogar está en peligro! ¡Uy! Gran momento para irme de casa ¡No puedo irme de vacaciones! ¡Mis joyas están por doquier! ¡Al igual que mi dinero! ¡A menos que! ¡Menos mal que tengo un plan! ¡Ya vuelvo! ¡Qué viaje! ¡Pero antes de que desempaque! ¡Veamos qué pasó por aquí! ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¿Un joyero? ¿Qué? ¡Nada más que una horquilla! ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! ¡No tiene sentido! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! ¡Resultó de maravilla! ¡Y solo usé una pelota! ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. ¡Usa un recorte de cartón como este! ¡Y corta un círculo al centro! ¡Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura! ¡Cuida que no se vea el cartón! ¡Continúa! ¡Y una vez cubierto, tendrás un escondite! ¡Es el día más aburrido! ¡Ahora qué! ¡Qué bonito! ¡Me pregunto si... ¡Mamá! ¡Solo quería decirte que te amo! ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Pagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! ¡Mamá! ¡Tengo algo para ti! ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! ¡Ahora tengo esta basura! ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¡Podría hacer algo con esto! ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. Espera que endurezca. Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. ¡Mamá! ¿Te gustan las serpientes? No son reales. ¡Calma! ¡Viejo! ¡Fue un espectáculo genial! ¿Pero tenían tatuajes así? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! De pronto David se ve atractivo. ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Au! ¿Te dolió? ¡Nah, para nada! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? Vaya. Aún no empezamos, ¿verdad? Ups. ¿Listo? ¡Creo que sí! ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¡Bien! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! Ojalá yo tuviera un tatuaje. Pero puedo fingir, ¿verdad? Mira esto. Solo es tinta cualquiera. No como la mía. ¡Oh! ¿Ahora qué? Aún puedo ser impresionante. ¿Ves esto? Puedo girarla muy rápido. ¡Ah! ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Ya sé! ¡Oye! Este atuendo es mucho más lindo, ¿no? Si tú lo dices. ¡Ah! ¡Esto es inútil! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Toma un clip y corta el extremo así. Tendrás muchas piezas como esta. Solo toma cuatro de ellas. ¡Guau! ¡Qué geniales piercings! ¡Y tienes un montón! Todo lo que yo tengo es este tatuaje. ¿Quieres salir? ¡Oh, no lo creo! ¡Funciona perfecto! ¡Felícula de miedo, eh! ¡Oh, no lo siento! ¡Oye! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, sí! ¡Qué bien me cae! ¡Las cosas se pusieron calientes! ¡Espera! ¿Dónde están mis aretes? ¡Olvidé ponérmelos! Bien, ya me veo mucho mejor. ¡No! ¡Mi arete! ¡Tiene que ser una broma! ¿Realmente haré esto? ¡Oh, Dios! ¡Esto no es un arete! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? ¡No! ¿Qué? ¡Dime! ¡Mis aretes favoritos! ¿Ves? ¿Palomitas de maíz? ¡No! ¡Al menos lo intenté! ¡Espera! ¡Podría usar esto! ¿Tienes una palomita de maíz colorida? Cuélgala en un gancho para aretes. Debería encajar bien, ¿ves? ¡Funcionó! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Son para ti! ¡Guau! ¡Qué hermosos y ligeros! ¡Eres el chico más dulce! ¡Mereces un beso! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, sí! ¿Annie? ¡Annie! ¡Oye! ¡Cuelga esto! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! ¿No quieres escucharme? ¡Oh! ¡Esto es estúpido! ¡Ni siquiera alcanzo! ¡Ok! ¡Esto ayudará! ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Están por doquier! ¡No puedo hacerlo! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¿Ves estos anillos de cortina? Son bastante versátiles, pero primero cambiemos el color. Me gusta el dorado. Y no tengas miedo de pintar un par de capas. Una vez seco, pasa un trozo grueso de cinta a través. Agrega un par más. Voltea la cinta hacia atrás a medida que agregas más piezas. ¡Confía en mí! ¡No puedo hacerlo! ¡Queda genial! ¡Y es la joya perfecta! ¿Ves? ¿Quién quiere cortinas? ¡Esto es mucho más fabuloso! ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre esto? ¡Listo! Puse una mitad. ¡Dame la otra! ¡Ustedes amantes de la moda! Necesitaré muchas cuentas para esta manualidad. Y sé que me encantará. Después necesito pegamento. Lo pondré sobre las cuentas. Quiero cubrir toda la forma. Nadie quiere un corazón roto. ¡Y este anillo es precioso! ¡Se ve muy bien! Pero yo tengo un bolígrafo 3D. Dibujaré la silueta de una flor. Ahora puedo pintarla. Comenzaré con los pétalos. Pero dejaré el centro vacío por ahora. Cambiaré de color. Usaré el amarillo para el centro de la flor. Le agregaré esto. ¡Y ya está! ¡Guau! Verla me hace sentir feliz. Todos adoran las flores. ¡Mira eso, muñeca! ¡Guau! ¡Y ese collar! ¡Es asombroso! Espera, ¿en cuánto? ¿900 dólares? ¿Es una broma? ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Llueve literatura! No podría permitirme eso. ¡Es tan injusto! ¿Qué compraré con 10 dólares? ¡Hora de salvar el día! Espero que el disfraz funcione. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Esto es tuyo? Sí, mira ese collar. Me quedaría genial, pero es muy caro. Espera, te mostraré algo. ¡Guau! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡Es mucha plastilina! ¿Acaso siempre llevas eso contigo? Porque es un poco raro. No me juzgues, intento ayudarte. Oh, está bien. Podríamos usarla para tu collar. ¡Uh! ¡Eso me agrada! ¡Quiero esta! ¡Adoro el azul! ¡Qué dulce! Pero te costará. Espero que esto sea suficiente. Si es efectivo, soy feliz. Debo ver que no sea falso. Yo debo trabajar. Le daré forma de disco. Corté una jeringa a la mitad. Y lo usaré para quitar dos círculos. ¿Se ve bien? Enrollé plastilina blanca y la meteré en los agujeros. Ahora cortaré el disco en dos partes. Necesito un vaso. Le quitaré un poco de plastilina. Haré esto a un lado. Le agregaré plastilina negra. Y uniré todo a la otra mitad. Quiero que parezca una boca. Lo enrollaré para deshacerme de las marcas. Con eso basta. Usaré una regla de metal para cortarlo. Quiero hacer discos delgados. Pero debo evitar aplastarlos. Con eso bastará. Mmm... Me recuerda a alguien. Ahora debo transformarlo en un collar. Tengo unos pequeños ganchos. Los meteré en la plastilina. Después le pondré más discos. Y obtendré un collar de blue. Le puse una cadena en el otro extremo. Mira. ¿Qué tal me queda? ¡Guau! Asombroso. Mi trabajo aquí está hecho. Adiós, extraño. Qué agradable sujeto. Mmm... Necesitas unas joyas, muñeca. No te preocupes. Yo me encargo. Me sobró plastilina. ¡Guau! ¡Qué elegante! ¡Somos gemelas! Vamos, debemos presumir nuestras nuevas joyas. Presten atención. Quiero que respondan esto. Es difícil. Vaya que lo es. Debería haber estudiado más. No sé nada de esto. No, no lo lograré. Oye. Déjame en paz. ¡Oh, no! ¡Mi bolígrafo! Oye, Mickey, ¿no te sobra un bolígrafo? ¿Qué? Mordí demasiado el mío. ¡Oh, espera! Aquí tienes. Muy bien, continuemos. Sé que voy a reprobar. ¡Oh! ¿Es una broma? ¿Qué fue eso? ¡Mi bolígrafo! ¡Eres un monstruo! ¡Shh! Hola, ¿me prestas un bolígrafo? Haría lo que sea por ti. ¿Otra vez? ¿Por qué me pasa esto? No puedo creerlo. Soy más fuerte de lo que pensaba. El tiempo se acaba. Debo apresurarme. No puedo usar nada de esto. ¿Nadie puede ayudarme? Ni siquiera lo pienses. Espera, ¿por qué me estás mirando? Busca a alguien más. Saben, no los culpo. Disculpe, ¿tiene un bolígrafo? No hay problema, Ashley. Toma este. ¡No! ¡Alto! ¡Escóndalo! ¿Me perdí de algo? Sabes, creo que lo perdí. Pero vi cómo lo sostenía. No, no sé de qué estás hablando. Bueno, tendré que conformarme con esto. No tiene caso. Ya no puedo soportarlo. Sé qué hacer. Necesito el tubo de tinta de mi bolígrafo. Le haré algo irrompible. Tengo un molde. Le pondré el tubo de tinta. Ahora debo decorarlo. Le agregaré pétalos de flores. Quedará muy bonito. Tengo este frasco de brillantina. Las verteré en resina epoxi. Y las mezclaré. Quiero combinarlas bien. Quedó muy bonita. Ya puedo verter la resina en el molde. Debo cubrir las flores. Lo llenaré por completo. Y esperaré a que se seque. Ya puedo quitarlo del molde. Sale sin problema. ¡Guau! Miren eso. Se lo daré a Ashley. ¡Guau! ¿Es para mí? No puedo esperar para probarlo. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Vamos, Ashley! ¿Es una broma? ¡Oh! ¡Cantillo intacto! ¡Impresionante! Solo para asegurarme. ¡Sí! Es la prueba de Ashley's. ¡Es una obra maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Diez para todos! Hoy es el día. Puedo relajarme e ir a una fiesta. ¿Qué me pondré? Veamos. ¿Esto se ve bien? ¡Qué gran elección! Debo vestirme. ¡Guau! ¡Me veo bien! ¡Me falta algo! ¡Quiero destacar! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Tengo justo lo que necesito! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Miren nada más! ¡Le dará un poco de brillo a mi atuendo! ¿Qué tal me queda? ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! ¡Ya estoy lista! ¡Espera! La tierra de Ashley era una vergüenza. Me habría dado pena si no me hubiera reído tanto. ¡Ya no quiero ponerme esto! ¡A quién engaño! ¡Las fiestas no son para mí! ¡Me acostaré en el sillón y sentiré pena por mí misma! ¡No volveré a salir! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Estoy mejorando con las apariciones! ¡Oh! ¿Qué sucede, Ashley? ¿Hola? ¡Nunca me pasa nada bueno! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? ¡Soy tu hada madrina! ¿Cuál es el problema? ¡No es obvio! Solo quería verme bien para la fiesta. ¿Eso es todo? Irás al baile, es decir, a la fiesta. ¡Esto no me gusta! ¡Haz algo! Lo siento, varita nueva. Aún no me acostumbro. ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Qué más tienes? Está bien, dame un momento. ¿Qué tal si... Espera. ¡Qué varita tan extraña! Pero creo que puedo usarla. Le daré un cambio de look a esta tiana. Usaré el bolígrafo 3D para seguir su forma. Bordearé las piedras. Quiero crear un marco. ¡Adoro este color! Ahora usaré otro. Y pintaré las piedras. Iré de punta a punta. No olvidemos las joyas más pequeñas. Ahora puedo quitarla con cuidado. Saluda a tu nueva y mejorada, Tiara. ¡Lo sé! ¡Es asombrosa! ¡Aquí tienes! ¡Oh, cielos! ¡Creo que voy a llorar! ¡Es perfecta para mí! Esperen, ¿qué está pasando? ¡Adorarás esta parte! ¡Guau, increíble! ¡Estos anteojos no combinan con el vestido! ¡Vaya, mírenme! ¡Soy hermosa! ¡Muchas gra... ¿Ah? ¿A dónde se fue? No pude decirle cuánto aprecio su ayuda. Pero gracias. ¡Hora de la fiesta! ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi cocina! ¡Serás una gran sirena, muñeca! ¡Qué es ese olor! ¡Mamá hizo cupcakes! ¡Se ven bien! ¡Alto! ¡Oh, tenemos problemas técnicos! ¡Solo quiero uno, mamá! ¡Jamás! ¡Oh, eres mala! ¡Se cree tan lista! Terminaré tu cola. ¿Dónde estaba? ¡Oh, la crema! ¿Qué dices, amiguito? ¡Repítemelo! ¡Eso suena genial! Después haré un delicioso platillo con tomates. ¡Espera! ¡No lo hagas, Ashley! ¡Hola! ¿Cómo están? Este es mi perro. Le gustan los largos paseos por la playa. ¡Ashley! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Largo de aquí! Lo siento, solo quería volverme viral. Pondré mis cupcakes por aquí. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Será el crimen perfecto! ¡Mamá no sabrá nada! ¡Miren! ¡Saya la influencer! ¡Mamá no sabrá nada! ¡Vamos a cocinar! ¡Necesito mi tazón! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Sé que está por aquí! ¡Mmm! ¡Lo sospechaba! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Ven con qué debo lidiar! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Vendrás conmigo! ¡Dame el tazón! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Tienes glaseado en la nariz! ¡Oh! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Uno de los misterios de la vida! ¡El show se acabó! ¡Todo se arruinó! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Dame un momento! ¡Lo lamento mucho! ¡Sólo quería entretenerlos! ¡No puedo ni hacer eso! ¡Oye mamá! ¡Mira esto! ¿Cómo se siente? ¡Uh! ¡Sigue así! ¡Espera! ¡Déjame ver eso! ¡Ashley! ¿Qué hiciste? ¡Es mi batidor! ¡Sólo quería ayudar! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¿Qué esperas que haga con esto? ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Esto les gustará! Tomaré este hilo de plástico Cortaré secciones Y formaré círculos con ellas Tomaré mi bolígrafo 3D Lo usaré para unir las partes Y seguiré subiendo Quiero crear un mango Ya tengo un batidor práctico ¿No es fantástico? Disponible en mi tienda online ¿Tienes una tienda? En fin, toma tu tazón Ese es mi asistente Hace maravillas ¿Cómo se apaga esta cosa? Vaya día Necesito relajarme ¿Qué trabajo tan duro? Oh sí, se siente muy bien Justo ahí ¿Por qué? ¿Tienes tienen tu hello?